¡Bienvenidos a Chilakillers! El día de hoy los esperamos. Leipzig contra Real Madrid. Comentarios en vivo. Reacciones a lo que sucede en los octavos de final de ida de la Champions. Hoy, hoy el equipo de Carleto Anchioletti buscará de una vez por todas finiquitar esta serie ante el conjunto alemán. Vamos a invitar a Alberto García Aspetamena que nos acompañe a esta gran transmisión. ¡Los esperamos! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Buenos días! Bienvenidos a Chilakillers. Aquí estamos con mucho gusto. Listos para arrancar con el programa del día de hoy. Mucha información, sí. Vamos a hablar de la Champions, por supuesto. Vamos a hablar del partido que tendrán hoy las chivas ante el Forge. Simplemente ya para, de una vez por todas, finiquitar esto que será el pase a la siguiente ronda donde probablemente enfrenten a las Águilas de la América que mañana enfrentará al Real Esteli. ¿Cómo están? Buenos días, Basurto, Beto García Aspet, Juan Carlos Zúñiga. ¿Listos para platicar con ustedes? Le recordamos, sí, lo invitamos a que se suscriba a nuestro canal de YouTube en Caliente TV. También a que active las notificaciones en esta plataforma, por supuesto, y en todas las redes sociales como arroba Somos Caliente TV. Capi García Aspet, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muy bien. ¿Todo bien? Basurto, buenos días. Dicen, dicen por ahí que le hablaron a Carlos Vela ayer para ver si refuerza el curso azul. ¿Tú crees que a Vela le interese venir a México? No creo, la verdad. No, no creo que regresar. Como vive en Los Ángeles y como lo quiere la gente allá, tampoco creo que sea buen estado. No sé si... ¿Cuándo termina contrato en Estados Unidos? Ya no tiene. ¿Y ya no se lo renovaron? No. Ah, bueno. Y tampoco nadie le ha tirado un anzuelo a Carlos Vela. Entonces sí podría... Entonces sí se podría dar. Sí. Pero ¿hasta cuándo se tiene la fecha para poderlo registrar? Según yo, agentes libres... Marzo hasta marzo. Hasta marzo. Principios de marzo. O sea, unas tres semanitas más. Pero marzo también ya está a la vuelta de la esquina. Francisco Javier, ¿cómo estás? Bien, bien, suñada. Hoy en la Champions, estaremos ahí. La Champions. Hoy un partido atractivo. Real Madrid de Leipzig se juega en Alemania. El Real Madrid es uno de los claros candidatos, me parece, a ganar la Champions como cada año junto al Manchester City, por supuesto, de Pep Guardiola. Y un Real Madrid que llega desprotegido en la zona defensiva. Beto Zúñiga no tiene defensas. Los cinco defensas que tiene están lesionados. Los cinco defensas centrales que tiene. Seguramente Carlito Ancilotti tendrá que improvisar, tendrá que mostrar algo diferente porque ante esta enfermería... Choameni ya está jugando de central, lo ha hecho el... Sí, Choameni. El mismo Carvajal ha jugado de central. Dani Carvajal. Dani Carvajal. Ahora, no son las posiciones naturales. No, yo lo sé, pero igual le metieron 4-0 al... Al Girona. Con una defensa improvisada. Sí, sí. Ahora, el Leipzig, ayer estábamos más o menos viendo cuál es el panorama de cada uno. No pasa por el mejor momento en la Bundesliga. Y el Real Madrid, sí. Entonces, ese contraste le puede venir bien al equipo. El Madrid que no perdió en la fase de grupos. Prácticamente la hizo toda de manera perfecta. Con el City son los únicos dos que lograron los 18 puntos. Para mí, hoy juegan los dos equipos que van a llegar a la final. Real Madrid y City. Si no se enfrentarán. Sí. Si no se enfrentarán. Si no se enfrentan entre ellos. Si no se enfrentan antes, claro, en el sorteo. Bueno, vamos a platicar, por supuesto, de este tema de la Champions. Mádenos sus comentarios. A ver, díganos a esta pregunta. ¿Usted cree que Carlos Vela venga al fútbol mexicano? ¿Le interese a Carlos Vela el fútbol mexicano? ¿Lo ve usted en Cruz Azul? ¿Le tenemos su información? Y más adelante se la vamos a compartir aquí en Chila Killers. Vamos a arrancar con la Chiva Reyes del Guadalajara. Hoy, Beto García Azpé, basurto, amigos de Caliente TV, simplemente a finiquitar la serie. Yo creo que también a refrendar. Van a buscar su quinta victoria consecutiva, la Chivas. Sí, pero va a descansar a muchos jugadores, seguramente. Es una realidad, claro. Va a jugar con Chavos, van ganando ya 2 a 1 de visitante, ¿no? Y vienen partidos importantes, como dices, ¿cuántas victorias? Esta sería la quinta consecutiva. Va por la vida. Le ganaron a Toluca, le ganaron a San Luis 2 a 0, le ganaron al Forge y vienen de ganar la Juárez. O también la han ganado a la rémola de la Liga, ¿no? Tampoco, tampoco, pero está bien, pero sí va a hacer mucha rotación. Para este partido, convencido de que va a descansar a muchísimos titulares para jugar. ¿Cuándo juega? ¿Sábado o domingo? Juegan, me parece, sábado. Sábado, entonces, obvio. Ah, no, no, el viernes, el viernes. Ah, bueno, todavía más a mi favor de que no van a jugar. No, 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 aparte, le alcanza con un plantel para ganar este partido en casa, ¿no? No le veo mucho problema, no se pueden confiar tampoco, porque nunca sabes. Entonces, pero sí va a darle descanso a muchos jugadores. Ahora, yo comentaba hace rato, Beto, no sé qué tan positivo sea. Cuidar esta buena racha, ¿no? De victorias y de partidos sin perder, que seguramente, pues anímicamente te viene muy bien. Bien, para mí es, sí, darle rotación al plantel, pero también creo que es importante mantener las buenas rachas. Pero lo dice bien, Beto, o sea, con suplente le ganas al Forge. O sea, tampoco es un equipo que te vaya hoy. Además, las visitas a él les cuestan mucho más trabajo. Realmente, si los equipos de CONCACAF no sacan ventaja en casa, como lo dijo el Real Esteli, pero le hace gol el equipo de la América. Además, hay que recordar, ganó 3-1 la Chivas. O sea, es decir, hizo 3 goles de visitante el Guadalajara. Es casi misión imposible. Hablando de Chivas y hablando del tema de Carlos Vela, vuelvo, ¿eh? Se me haría un error que si Cruz Azul mandó el anzuelo, Chivas no lo haga. Pero es que yo creo que Chivas ya no tiene el dinero para pagarle a Carlos Vela. A mí se me haría un error. O sea, se formó en Chivas. Después ya se fue a la Arsenal y se fue a la Premier. Pero, ¿a quién le pagas? ¿A la autoyamada Leyenda o a Carlos Vela? Yo creo que a los dos... Imagínate juntar a los dos. Ah, no, no. O sea, sería extraordinario para el Guadalajara. No, bueno, sería sensacional. No, yo me he pensado tocar la puerta. Sí, pero la cosa es que cómo pagas. Cómo le pagas, claro. Cómo amortizas eso. Yo pegué. Porque además viene de NL. A ver, Vela ganaba más que el chícharo en Estados Unidos. Sí. Entonces, habrá que ver si viene libre y si cómo le paga su sueldo. Y también Vela es muy diferente, ¿no? Tiene una mentalidad que si dice no, no quiero, no me gusta, lo deja todo para afuera. Entonces, habrá que ver. También seguramente le van a llegar ofertas si no ha cerrado nada en Estados Unidos. A lo mejor de Arabia o de estas partes que está jugando. Sí, en alguna liga se está extravagante, ¿no? Y en América ahorita que tiene la baja de Henry, ¿no? Es que según yo ya no puedes dar de alta tampoco. Cruz Azul lo puede hacer porque va a dar de baja al Toro Fernández por lesión. Sí, por lo de la lesión. Y no es mala. La verdad que lo están haciendo bien. Si lo llegan a conseguir, para ellos sería buenísimo. Porque ya el Toro está fuera de este torneo y parte del que sigue. Ahora, esta chivarra ya es del Guadalajara, Beto. ¿A ti sí te da la confianza, Fernando Gago, de que pueda trascender en los dos torneos? ¿Que van a ir por los dos torneos? ¿O en algún momento sí ves que Fernando Gago podía hablar con Fernando Hierro y decirle ¿Sabes qué? Vamos haciendo cuentas y vamos a ver para qué nos alcanza. Porque de entrada está muy marcado que el Chivas América se va a dar en la siguiente ronda de CONCACAF. No, totalmente de acuerdo. Vamos a ver hasta dónde les da. Seguramente va a ser muy rápido lo que se puede dar de América a Chivas. Entonces ahí tendrán que decidir. Primero tendrán que ganarle al América. Ya si quedan fuera, pues ya se dirán y se decantarán totalmente por la liga. O sea, que yo creo que a Chivas hoy le hace mucho más falta la liga. Claro, aparte sería muy pronto para desechar la liga. O sea, estás apenas en la jornada 7. O sea, a mí me parece que Chivas tendría que ir a buscar el resultado contra el América en ese caso hipotético de que se enfrentaran. Pero si no, yo creo que desde ahorita ir planteando más un esquema hacia la liga a largo plazo. O que tenga más trabajo. Porque en un clásico a ida y vuelta, la verdad es que todo puede pasar. Puede pasar cualquier cosa. Imagínate si le ganan a la América y que dejan fuera a la América. Yo hoy te digo que la América le va a ganar los tres clásicos al Guadalajara. Los dos de CONCACAF y el de Liga en X. Pero ya pon algo en la mesa porque siempre dices y dices y nunca pasa nada. O sea, pongo mi pinta. Y en todas has perdido, ¿no? Yo para mí visualizo hoy que la América le va a ganar los tres clásicos al Guadalajara. Hoy lo estoy visualizando. Mañana no lo sé. Mira, vamos a hacer una buena apuesta. Si gana los tres en la América, tú te rapas. ¿Yo me rapo? Tú te rapas. No, espérate, espérate. Y si gana Chivas, y si no lo gana, o sea, si no gana los tres en la América, aunque gane uno Chivas, el señor se quita su pelito de acá. No puedo. ¿Por qué? Estoy haciendo una novela y por continuidad no puedo. Mi personaje no me lo permite. Mi personaje no me lo permite. Vamos a escuchar a Fernando Gago, técnico de la Chiva Rayaz del Guadalajara. Los chivranos están extasiados. Pero, a ver, ojo, insisto, y ahorita lo analizamos. Juárez, Forge, San Luis, Mazatlán. O sea, es la rémora, rémora, rémora de la Liga MX. Y este Forge son de bachillerato, por Dios. No se cieguen. Vamos a escuchar a Fernando Gago. Acá no está nada cerrado. Mañana tenemos un partido muy difícil, donde si nosotros tenemos una ventaja, es cierto, porque el resultado ya está. Tenemos que tratar de ampliarla, de mantenerla y de tratar de buscar la clasificación. El error más grave que podemos cometer es pensar que la clasificación ya está desde el día de hoy. Es un error muy grave. Desde nuestra parte no está ese pensamiento. El convencimiento y la forma de entrenar y la forma de buscar el partido va a ser la misma que todas. Con respecto al equipo, todavía no tengo nada decidido. Hasta que no se lo diga a los jugadores, eso se lo voy a decir mañana, más cerca del partido. Pero todavía no tengo definido quién va a jugar y quién no. Tampoco era una preocupación cuando el resultado no se dio en la primera jornada o en la segunda jornada. Al contrario, es el convencimiento de lo que uno hace y lo que intenta y de tratar de darle las herramientas a los chicos para que tengan mayor tiempo, mayor concepto para la hora de centrar, de definir. Y no solamente lo basamos en los delanteros. Ahí están las palabras de Fernando Gago. Dice que todavía no tiene el equipo. La realidad es que, a ver, va a jugar seguramente Oscar Wally, va a jugar este chico Sepúlveda, que lo ha venido haciendo bien. Yo creo que en el eje del ataque van a meter a este chico Armado González, el delantero Otaku, la hormiga. No, o sea, ahí es. Van a meter a la... Ya se recuperó. A la... ¿No? ¿JJ? Está fuera ahorita. Está lesionado. Sobrecargas musculares. Bueno, yo pensé que ya estaba. Maciel no quiere jugar en Chivas. Ya lo dijimos aquí. No quiere jugar en Chivas. ¿Cómo no va a querer jugar si se empezó de titular? Y lo que pasa es que le hicieron para afuera porque no tuvo... O sea, no hizo goles. Marín se la comió. Ya se lo comió Marín, por supuesto. Y después si entra el chícharo, o sea, ya va a estar mucho más complicado. Por eso te decía, es probable que Macías juegue hoy y que a ver que demuestre algo porque... Pero está afuera, ¿eh? Ahorita. O sea, no puede jugar. Está... Ahora, hay varios... Padilla, ¿no? El canterano también puede estar ahí. Sí, a ver. Yo creo que es momento hoy también para el Guadalajara de ir subiendo jugadores y de irlos metiendo en este tipo de torneos. Dice Fernando González, hay que confiarnos. Hizo tres goles de visita. ¿Qué más da hoy, hombre, en el partido? No, pero tiene toda la razón. A ver, no te puedes confiar. Claro, o sea, te meten un gol y ya se te puede venir la noche porque te confiaste y saliste muy relajado. Tienen que salir con todo, pero si metes a chavos, pues van a salir con todo. Saben que es su oportunidad para demostrarle al técnico. Entonces, yo no le veo ningún problema. En casa, metiendo chavos y de veras están trabajando y ya tienen algunos jóvenes que les empiecen a dar salida. Sobre todo por esta carga que van a tener. A ver, jugaron el fin de semana contra Juárez, ganaron hoy contra el Forge, viernes contra Mazatlán, próxima semana Liga MX también. Entonces, ya empieza este tema de ver qué tanta plantilla tienes como para saber hacia dónde vas a jalar. Si llega a pasar la América, que son los tres clásicos en menos de 20 y no sé cuántos días, tú no puedes meter suplentes ahí a ninguno. O sea, ahí tienes que meter lo mejor que tengas en los tres partidos. A mí me parece que Chivas, con una base, dos o tres jugadores del equipo titular y los demás, que haya alguna rotación, le puede alcanzar. Le puede alcanzar para el equipo de Canadá. Mira, 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 cómo ya. O sea, van contra el Forge hoy, por Dios. No son ridículos, no son ridículos. Solamente porque toda la cabina es chivermana. Pero sí me gustaría que venga el productor y acá baile igual que... O sea, que baile con la chiquita. No, de hecho él está bailando. Él tiene unos sensores. Tiene unos chupones. Sí, pero aquí al aire. Y tiene un traje negro y está bailando el güey. No, pero sí le sabe. Sí le sabe, sí le sabe. Bueno, ve el ritmo. Míralo, 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 velo, 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 velo. A ver si me enseñas para dentro de 15 días. No me importa. No, nada más por eso. ¿Está ilusionado el aficionado de Chivas de alguna manera, Beto? ¿Está tranquilo, está contento por lo que está viendo por Guadalajara? Yo creo que el aficionado de Chivas está muy contento. Muy contento porque nadie esperaba que tan rápido empezara a funcionar este equipo. O sea, tiene un buen funcionamiento. Le dijimos, aunque no hacía goles y no estaba sacando resultados, estaba jugando bien. Le faltaba concretar. Empezó a concretar, hoy ya tiene puntos y además sigue manteniendo un buen nivel. Habrá que ver lo que tú dices, Basurto. O sea, ¿qué tanto le alcanza la cuestión física cuando se empiecen a juntar ya partido tras partido si van en las dos competencias? Y porque creo que Chivas ahí sí no tiene un plantel como América, como Monterrey, como Tigres, que sí pueden darle rotación y pueden cambiar y meter un segundo equipo que le pelea al que quieras. Entonces, pero yo creo que el aficionado hoy de Chivas está muy contento. Está satisfecho y además todavía está más entusiasmado porque probablemente Javier Hernández debute antes de tiempo. Parece que contra Pumas podría ser el debut de Javier el Chicharito Hernández. Ahí está el calendario del Guadalajara. Hoy contra Forge, viernes contra Mazatlán. Después vendrá el próximo, el próximo abartez es jornada doble en la Liga MX. Otra vez. Otra vez jornada doble. Sí, el jueves Necaxa contra Chivas y después el próximo sábado estaría enfrentando a los Pumas. Sábado 24 de febrero podría ser el regreso de la autoyamada leyenda al fútbol mexicano a las canchas. O sea, sábado 24 juega Chivas Pumas en Guadalajara. En Guadalajara. Y ahí podría regresar. Me decían que hasta finales de marzo no lo estarán arriesgando. A mí se me hace que alguien está metiendo, no sé si él mismo esté metiendo una presión personal de decir ya estoy, ya estoy, ya estoy. A ver, es una lesión que no puedes adelantar. O sea, cualquier cosita se vuelve a lesionar. En contra Pumas tampoco. Mínimo en otro partido más o menos puedes dosificarlo. No, a lo mejor no arranca. Si de veras está bien, a lo mejor no arranca y juega el segundo tiempo. O sea, ya sale a la banca y puede jugar algunos minutos. Pero, a ver, se me hace que adelantarlo todo un mes, o sea, bueno, a lo mejor también estaban mal en el pronóstico y tiraron que era finales de marzo y iba mucho más. Ahora, Beto, en ese tipo de lesiones, ¿depende mucho también del jugador? Sí. O sea, de que el jugador te diga, ya me siento, ¿no? No, 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 no es el jugador. O sea, el jugador empieza a trabajar y depende mucho también de cómo le mete el jugador en la rehabilitación, de cómo se entrena, porque hay muchos que nada más hacen lo que les dice. Hay otros que lo que les dice y en la tarde se van al gimnasio y siguen. O sea, hay gente que sí, y el chícharo es una de esas personas. O sea, que sí tiene mucha mentalidad y si quiere regresar puedes adelantar un poco, pero no sé qué tanto. Tampoco puedes hacerlo. A ver, a estas alturas de la rehabilitación, digamos, el ligamento ya le pegó, ¿no? Por eso ya está haciendo la bola de cancha. Es más bien la fuerza que tienes que tener ya en la pierna para que te proteja la rodilla. Yo me acuerdo lo que pasó con JJ Macías. A ver, se lesionó y cuando quiso apresurar la rehabilitación, al día uno que volvió a jugar, se volvió a tronar otros nueve meses antes de que lo dieran alto esta vez. Para mí, para mí. Pero este muchacho es de cristal. Para mí es muy arriesgado lo del chícharo, ¿eh? O sea, si estaba para marzo y lo ponen a finales de... ¿Cuánto lleva? Hay que ver cuánto lleva. Julio, julio se tronó. O sea, ya es demasiado. Diez meses ya. O sea, diez meses es demasiado. O sea, para una lesión de estas en ocho puedes estar. Agosto, septiembre. Si de veras son diez. Si lo operaron hace diez. Lo operaron en julio del 2023. ¿Cómo julio? Agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. Lleva siete meses. Apenas, ¿eh? No, no llevas diez. Esa lesión ya la tienen algunos de siete a nueve. O sea, sí puede salir en siete meses. Hay jugadores que pueden estar listos en siete meses. Ya después vendrá el que vayas de menos a más, porque no puedes regar y ya estás a todo dar. Llega también un poco lo mental cuando arrancas y regresas de una lesión así, en lo que vas tomando la confianza de que un choque y dices, ah, ya no pasó nada. Me usó pegarle a la pelota también. No, pegarle no tanto. A mí me pasó, pero lo mío no fue rotura, entonces todavía no tengo la confianza. Y alguna vez le pegaste a esta. De pegarle al balón. No, de hecho, yo soy ambidiestro. O sea, tanto con la zurda como con la derecha. Pero sabes que estuvo raro, Beto, que Sueñiga en tres semanas salió. O sea, lo de Chichero en siete meses, en tres semanas Sueñiga salió. No, sabes, a mí me ayudó Carlos Pesaña. Ah, ¿te ganó el negro? Sí. ¿Qué te hizo? Pues me revisó y todo. Me dijo que no estaba cirugía, que no fuera con esos charlatanes. No le creas nada al negro. El negro me retiró a mí. No fuera con esos charlatanes de cuchillo. Bueno, vamos a cambiar de tema. Nacho Ambriz ha sido nombrado nuevo técnico del conjunto de Santos Laguna. Ahora sí, llega Nacho Ambriz para dirigir lo que resta de la temporada. Ya ayer por la noche dirigió la primera práctica. Beto Garciaspe, yo te lo digo a título personal. Hace mucho no veía de manera tan descarada cómo un equipo le tendió la cama a un entrenador. ¿Cómo le tendió? Sí, a Pablo Repeto, al uruguayo. No, no, no. En lugar de Repeto tiene que ser Yepeto porque nunca funcionó. O sea, nunca funcionó este técnico, te lo digo sinceramente, con Santos. O sea, nunca vi a un Santos, desde que llegó este técnico, nunca vi a un equipo de Santos que jugara bien al fútbol. Nunca, y teniendo diferentes planteles. Esa es una realidad. A ver, Santos, acuérdense que siempre estaba arriba peleando desde que llegó este técnico y no le estoy tirando. O sea, pero nunca hubo un funcionamiento que dijera, saque bien juega Santos o tiene posibilidades. Nunca. Dime cuándo estuvo entre los ocho primeros, seis primeros. ¿Cómo es el modus operandi para atender una cama en un vestidor? O sea, ¿cómo se opera eso? Tú lo debes de saber. No, no, yo no he estado nunca en un vestidor. O sea, ¿cómo se opera? O sea, llegan los líderes y dicen, ¿saben qué? Ya me tiene hasta el gorro este entrenador. Eso no existe. Que se vaya. Son cuentos que ustedes inventan. Eso es la realidad. Ay, no, Beto, Beto, por favor, ilumínanos. No es que le tiendan la cama. Cuando ya no le crees al técnico, entonces es normal que el jugador ya no rinde al 100% porque ya no le crees. Entonces, ya no es un buen funcionamiento porque el jugador ya no se siente y se mete al 100%. O sea, porque dicen, no, esto no está mal. O sea, empieza a ver ese choque con el técnico y no hay un buen diálogo. A ver, no es que tú lo hayas hecho, pero te tocó algún vestidor que realmente tú vieras que los compañeros ya tenían cierta animadversión con entrenadores y que te los... A ver, estamos en la jornada 6. O sea, honestamente, cortar un entrenador en la fecha 6, 5, 4 de la Liga MX, es porque ya traes un background o ya traes un vestidor que ya no lo soporta. A ver, a ver, el hecho a mí lo cortaron en la jornada 3 el terreno pasado. Sí, pero eso fue por otra situación. Hay un choque con directivos. O sea, yo creo que no es... No tiene nada que ver si es muy temprano o no. Para mí... No, acá, a ver, ¿cuánto lleva este técnico? Ya llevaba un terreno y medio. Exactamente. Entonces, ya es cuando no estás teniendo un funcionamiento, cuando tú te das cuenta. El único que puede darse cuenta son los que están ahí adentro y que ya no hay un buen diálogo entre jugadores y cuerpo técnico, ya no hay un buen funcionamiento. Ya no evoluciona el equipo. Exactamente. Entonces, es donde tiene que venir el cambio. Ahora, lo que me imagino yo, Beto, no sé, es obviamente los jugadores no es vamos a perder para que lo corran. No. Más bien creo que... No, yo sí lo creo. Hay una conversación... Yo sí lo creo, Beto. Hay toda su idea. Yo sí creo que los jugadores se dejan perder para correr entre el entrenador. Yo creo que... Un partidito nada más. Hay una conversación, lo que yo me puedo imaginar es hay una conversación entre el director deportivo y el capitán y le dice, a ver, ¿cómo te siente el equipo? La verdad, no estamos entendiendo. Pero no metieron ni las manos contra Tigres el fin de semana. No estamos entendiendo que hay una superioridad. ¿Puedes poner el primer gol, por favor? O sea, tú lo ves, Beto. En serio, en serio, en serio. Tú lo ves, ahorita lo vemos y tú me dices si es normal el primer gol de Santos del fin de semana. Bueno, a ver que nos los ponga el señor... Ahora, está el otro tema y lo platicábamos y quiero que ustedes ver qué opinan. Yo lo que creo, Beto, es que ya también el directivo mexicano se está dando cuenta que los repetos, los Iturraldis, los baba, son pura baba, pero de perico. O sea, con todo respeto. Ellos solitos los traen y ellos solitos los terminan quitando, Beto. No, bueno, y algunos han funcionado, algunos otros no. A ver, también ahorita dirías lo mismo de Gago y de Anselmi, que van llegando y están funcionando. Entonces, tampoco. O sea, ahí depende. Yo sí creo que hace falta darle más confianza al técnico mexicano, pero también el técnico mexicano se tiene que... Está aquí atrás de nosotros, Beto. El primer gol de Tigres. Conducción por la izquierda, se escapa la pelota, viene saque lateral, un servicio de mano retrasado. ¿Qué, qué, qué, qué? Gol. Ay, Dios mío santo. O sea... Pero eso es un rebote. No, no, no. No, no, no me jodas, como diría Alcalá. No, pero ¿cómo controlas eso? Pues no, más bien, fue una mala salida del defensa. Por supuesto que fue mala salida. O sea... Hijo. A ver. No, por favor. Lo aprietan y el defensa quiere despejar. No, no atentemos contra la inteligencia del público. A ver, ¿tú crees que el futbolista de Tigres la quería meter? Se voltea completamente. No, no. Pero no viste el saque de manos. Y aparte le bota y hace hacia arriba y que también este arquero que tenía grandes condiciones y que se veía Acevedo que iba a ser muy bueno, ha venido así. Pero todo también... O sea, es lo mismo. O sea, cuando un equipo ya no empieza a andar bien, cuando ya no tiene conexión con el técnico, cuando ya no hay funcionamiento, todos los jugadores se ven mal. Entonces necesitan un cambio para que también el jugador encuentre otra vez. a través de un buen nivel futbolístico. O sea, chécate el segundo gol, ¿eh? Mira, 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 ¿cómo? Mira, tengo la pelota, entrego el balón, y ya, adiós. Ese es un golazo. Mira, 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 mira. Mira, nadie. Uno contra cinco. Contra seis, gol. Es una gran definición, Zúñiga, por favor. A ver, no hay que ser tan poco amarrillísimo, ¿eh? Mira, en el primer gol pusieron la primer sábana, así. ¡Pas! En el segundo gol pusieron la otra sábana. Ya estaría en el... El edredón. Ahí ya habían puesto el edredón de pluma de ganso. No, a ver, el contragolpe es impresionante. Laine se la da a Bruneta y Bruneta... No, no, pero la salida se equivoca, es increíble. Es una muy mala salida y nuevamente pierde el balón y de ahí viene el contragolpe. Ahora, la pierden en su... O sea, la pierden en un cancha rival. Sí, pero tú vas atacando y obviamente por eso te agarran mal parado. Pero es terrible y no sé si es el mismo que también hizo el despeje y vino el gol. La verdad no me fijé. Si es el mismo, entonces ya tenía un problema personal. Pero no, yo no creo que se tiene a las jamas de dejarse perder. Ahora, Beto Basurto, amigos de Caliente TV. Existe un desconocimiento total por parte de este tipo de entrenadores del fútbol mexicano. Es difícil agarrarle el modo al fútbol mexicano, Beto. Hay quien lo agarra rápido. Hay quien le cuesta más... Ahí está el tercero, Beto. Mira nada más el tercero. Pelota en medio campo. Mira, mira, mira. Allá van buscando la pelota. ¡Ay! Ya no llegué. Mira. Mira. ¡Ay, ay, ay! No, no. Ese no fue gol. No, pero ya estaría un descaro, Beto. Ya, ya. Mira, está mucho mejor este técnico. Ojalá Nachito no le vayan a hacer eso. No lo creo. A ver, yo también creo que cuando llegue un técnico mexicano aquí en el fútbol mexicano... Por favor, Basurto, te lo pido, hermano mío. O sea, por favor, no atentes contra la vigencia. No tiene que ser mexicano. Puede ser un técnico mexicano, puede ser un técnico extranjero que trabaje bien puntos. Si trabajas bien y el jugador le cree, basta tener un buen funcionamiento. Acá, lo único que yo te puedo decir es, y te lo reitero, nunca con este técnico hubo un buen funcionamiento y viste un saltos bueno, o sea, espectacular, como lo tuvo muchas temporadas con otros técnicos y boli, claro. ¿Tú te explicas que hayan tenido al campeón de goleo en Harold Preciado y hayan terminado tan mal en la temporada? Claro, no puede ser. O sea, es una cosa incomplante, es ilógico. Pero eso de tenderle la camita para nada, o sea, el funcionamiento no empezó a dar y empieza a haber un desgaste en el vestidor, ya no le crece al técnico, ya no se trabaja igual y el jugador ya se desorienta y empieza a hacer estas tonterías. O sea, estos goles, o por lo menos estos dos, son distracciones mentales. O sea, en el fútbol mexicano sabe de los rivales, sabe cómo se maneja. Pero también depende de cómo llegue, cómo trabaje y que el jugador le tenga la credibilidad. La primera gran labor de Nacho Ambriz con Santos es evitar que le hagan más de dos goles por partido. Santos tiene un promedio de 2.5 goles recibidos por partido. A ver, Nacho es un técnico que siempre arranca de atrás para adelante, como decía Manolo. Como la fuente. El portero. ¿Tú eres la puentista, Beto? Si hubieras sido entrenador, ¿qué corriente hubieras tomado? No, yo le tomas de todo. Los que tuviste, que más te gustaron. Yo, Miguel Mejía Varón, Manuel Lapuente, que a lo mejor son los dos que más me dejaron. Yo, por ejemplo, no quise trabajar en la People's porque es fútbol 7. Lo mío es fútbol 11, cancha. Yo soy turquista. ¿Cómo jugarías tú? Yo, como dirían mis amigos Valdo Sánchez, uno, yo a mí me gusta jugar en línea de cinco. Ratoneros. Carrileros. Que vayan y vengan. Y dos contenciones. A veces ya como el City, solo con tres atrás y que los carrileros jueguen adelante en medio campo. O sea, fútbol moderno. Eso es moderno, si eso se juega desde la vuelta. No me chingues. No, no, no. Fútbol moderno es 4-3-3. No, moderno de hoy, obviamente, 4-3-3. Es lo que casi todos los equipos juegan. Ya regresaron a eso. Le viene bien también a los técnicos mexicanos que hoy están en la banca de que digan, ah, ¿sabes qué? Santos ya trajo a Nacho Ambriz, ya se están dando cuenta que también estos entrenadores no funcionan. A mí me gusta, Nacho, que ya es campeón en el fútbol mexicano, que tiene una experiencia, se fue a España, a lo mejor no le fue bien, pero todo el tiempo que estuvo con el Vasco. Lo único que me dicen, o sea, porque eso yo con Nacho platico y de mucho de fútbol, que de repente desgasta mucho el vestido. O sea, es muy exigente, entonces a veces pasa eso, pero la realidad es que hace jugar bien a sus equipos. Yo creo que para mí el prime de Nacho Ambriz fue León. Ese León que le gana Pumas aquella final de André Lilini jugaba espectacular, jugaba muy bien. Sí, pero muy bien, también dependes del plantel que tengas y de qué jugadores tienes para ser espectacular o para tener un equipo que esté muy bien estructurado. para tener una cama bien, mira. Para que duermas bien o para que... Sí, hasta planchada. No, a Repeto lo mandaron, mira, hasta con esencias, con aceites florales me lo mandaron de regreso. Yo, yo, ¿de dónde sacaron esta payasada? El productor, el productor. No, no, no. Yo, a título personal, sí les digo algo. Yo, viendo este partido y no estaba, le tendieron, o sea, no le tendieron nada, ya, por el amor de Dios, ya. Es que sí existe, Beto, sí existe. Malo el técnico, ya se fue, ya déjalo en paz, ya se fue, ya llegó Nacho. Creo que Santos puede recuperar porque estamos en la jornada cuatro y ir para adelante. O sea, y creo que puede ser técnico que haga bien las cosas. O sea, es un técnico que trabaja muy bien. Mira cómo le di de comer a todos en la mañana. Mira cómo sale. ¿Eh? No, mira cómo, no, qué cosa. Eso sí, espectacular es. Señor Prodector, no me haga eso, por favor. Mira cómo cerró los ojitos. Luis. Mira, mira, mira. Pero mañana es día de San Valentín. Luis. Ay, es que mañana ya es 14. Te voy a ir a cenar. ¿A dónde se van a ir a cenar? Mira, Bruno, vamos a ir. Ponme. Luis, te voy a decir una cosa, contárnosos. Vamos a ir al Partido de la América. Te voy a decir una cosa, Luis, no lo vuelvas a tocar. No te acerques a Juan Carlos, suñiga. ¿Te quedó claro? Si no vas a tener un problema conmigo y con Beto Aspera. No, yo conmigo. Dice, a mí me vale. A mí me da igual. Hazme segundo, está grandote ese güey. No, gracias a Yoli que trajo tamales en la mañana. Qué cosa. De verdad, cómo te ofrezco para esas cosas. Oye, es que no, aquí ya no puede ser. Esto es como la casa de los famosos. Esto es como Big Brother. Hay cámaras en todos lados, todo el mundo saca fotos. ¿Sabe qué? Ya no hay vida privada aquí en Caliente TV. Es una realidad. Los voy a demandar por haber puesto esa imagen. Nacho Ambriz, para ustedes, es el mejor técnico mexicano de los pocos que hay en este momento en la liga. ¿Es superior a Miguel Herrera? Para mí no. En el papel, hoy sí podría ser. O sea, Miguel, la verdad, sus últimos momentos han sido malos desde Miguel Herrera. Yo a Miguel lo he visto trabajar con equipos malos dando buenos resultados. Sí, pero desde hace cuándo. Con este equipo, o sea, las 24 derrotas que trae, es alarmante. ¿Sabes qué? Lo que tiene Miguel es que sí maneja un buen vestidor. su cuerpo técnico, ¿no? O sea, yo creo que Miguel ha cambiado muchas veces su cuerpo técnico y eso creo que al final le pesa. Algo que tiene Miguel Herrera, que me parece no tiene Nacho Ambriz, es el manejo del vestidor. En la selección mexicana tenía un buen vestidor. En América tenía un excelente vestidor. En Monterrey, mientras duró, tenía un gran vestidor. Creo que... En Tigre es el otro no. ¿Tiene un buen vestidor? Pues en Tijuana si le han permitido tanto. entonces vamos a decir como Zúñiga, es que le están tendiendo la camita. O sea, porque no ganan y pierden y pierden. Entonces... ¿Qué hiciste, Zúñiga? Miren los números de Nacho Ambriz en los últimos años. Quizá con Toluca ha sido la etapa que creo que yo menos lo he visto a gusto, Beto. ¿En cuál? En Toluca. En Toluca sí, pero hubo un momento que jugaba muy bien ese Toluca. Cuando llegó apenas jugaba bien el Toluca. Después sí... Toluca tuvo que pagar una multa con Nacho Ambriz, ¿eh? Ah, hace tres torneos. ¿Sí? Hace tres torneos. Toluca tuvo que apoquinar ahí una multa. En 17, creo. Pero mira, le decíamos del Prime de León. ¿Y si la pagaron? Si después es que la pagas. No, ve a saber, hombre. Ahí sí llega el señor usurero a cobrar o no llega a cobrar las multas. ¿Con América también salió campeón? ¿Con América? De CONCACAF. Ganó CONCACAF con América. No, no, tiene ya títulos y juega... A ver, no es el equipo... El de León, sí, porque tenía ciertos jugadores que se le daban para ser espectacular. Pero regularmente, Nacho, sus equipos son muy equilibrados. Empieza de atrás para adelante, que se defiendan muy bien y después hacia el frente. Con ese León, si mal no recuerdo, rompió récord de victorias consecutivas, Nacho Ambriz. Sí. Y llega Pumas en aquella final con Andrés Lilini, con mucho canterano y la verdad es que Pumas no tenía cómo pelearle ese equipo de León. No, no, sí tuvo, porque sí le peleó un poquito. Salada fue una buena final y León demostró que fue superior y consiguió un título. Pero a ver, a mí me encanta que regresen y técnicos mexicanos que todavía tienen para darle al fútbol mexicano. O sea, Nacho creo que tiene para darle mucho y creo que puede levantar a este equipo de Santos. Lo de Miguel Herrera, pues veremos si le alcanza, porque la realidad es que los últimos dos torneos con Tijuana no le ha ido nada bien. hoy el técnico mexicano no está capacitado, no está valorado para dirigir a uno de los cuatro grandes del fútbol mexicano porque, a ver, aquí lo dijimos, cuando se fue la temporada pasada el técnico de Cruz Azul, yo, a ver, para mí Nacho Ambrís tenía que haber sido la primera opción de Cruz Azul o el propio Miguel Herrera lo habíamos dicho. No, para mí sí. Hoy Chivas, hoy Chivas no, porque no llegó a Cruz Azul. Porque están tus cuates que están haciendo su negocio. No, no, no te hagas. ¿Quieren saber si va a llegar Carlos Vela? Ahora sí, dime. Ah, ¿quieren saber si va a llegar Carlos Vela? Yo tengo una respuesta para eso, a ver, yo creo que mientras esté Fernando Hierro en Chivas, va a traer de su gente. Por eso, pero ¿por qué? Mientras esté Iván Alonso en Cruz Azul va a traer a su gente. ¿Por qué el técnico mexicano no dirige a los equipos top de la Liga MX? Tigres y Rayados dirigidos por extranjero, América por Jardín, el equipo de Chivas por Fernando Gago, Anselmi que llega a Cruz Azul, Pumas con Gustavo Lema, es decir, hoy el técnico, a ver, con todo respeto este proyecto de Santos, no está para nada. No hay técnicos mexicanos para nada. Para mí Nacho Andrés perfectamente podría estar en Pumas. Simplemente le dieron continuidad a un proyecto que dejó el Turco Mohamed. No, y que les había ido bien. y que les había ido bien. para mí si Nacho Andrés sí podría estar en alguno de los grandes. Y Miguel Herrera también. Y Miguel Herrera, bueno, a ver, campeón con América. fue campeón con América y la verdad que jugaban, sus equipos jugaban muy bien, el Mundial de Brasil, o sea, lo hizo de maravilla con la selección, se fue nada más por su tontería con este Martín. Martín Oli. Pero la realidad es que, pero de esos ya tampoco tenemos tantos. De por sí no se confía mucho en el técnico mexicano y tú agrégale que para un equipo por hoy, mete, son los cuatro grandes. Dime a cuatro técnicos mexicanos. Exactamente, mexicanos en cada equipo. Dime a quiénes. Para mí, yo pondría a Nacho Ambrisa en Chivas. Ok. Miguel Herrera, que ya estuvo en Chivas. Miguel Herrera, yo lo hubiera puesto en Cruz Azul. Ok. Ok, Pumas. En Pumas, volvería a poner a Rafa Puente. Me están pidiendo técnicos mexicanos. No, no, bueno, pero estamos diciendo que seas serio, no que seas payaso. Y en América, yo hubiera puesto al ruso Samo Gilney. Ah, no es mexicano. No, 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 no me vengas con eso. Hijo, te voy a soltar un derechazo. ¿Qué? No puede ser. No, 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 no. O sea, ¿cómo? Dime en serio, en serio. No, yo en América sí hubiera puesto técnico extranjero, o sea, no hay un técnico mexicano. No, no, pero aparte fue de rebote lo de Jardineo, o sea, porque se les fue el Tano y todo y ve que bien les resultó. Pero a ver, yo no encuentro ahorita que me digas, no es fácil, porque todo el mundo te dice, no, es que te, a ver, tú tienes la presión como directivo de que el equipo funcione y rápido, porque si no, empiezan todos los reflectores hacia la directiva y todo. Entonces, ¿quién? Dime quién. No hay cuatro técnicos mexicanos. Que te dé la seguridad de que va a ser un buen papel. Mira, el propio Ferretti, vamos a ponerlo como técnico mexicano. No, con Cruz Azul, pero no, no pudo con Cruz Azul. Y tenía Memo Vázquez de asistente, o sea, estás hablando de que tenía dos entrenadores mexicanos. Estás hablando de un Memo Vázquez que hoy está en el Imbro, perdido, y fue campeón, o sea, fue campeón con Pumas, el último título fue con él, el 2011. Y con Cruz Azul estuvo a un minuto de ser campeón. A ver, yo nada más te digo, si esa final la gana Cruz Azul, en lugar de que Miguel Herrera fuera al Mundial, hubiera sido Memo Vázquez el clínico mundial. con la base de Cruz Azul. Así de fácil. Seguramente sí. Y mira, tan el técnico mexicano no es confiable para los directivos, para equipos top de la Liga MX, como para la Selección Nacional. Jaime Lozano, hoy técnico de México, de rebote. O sea, porque lo mandaron llamar de bombero para aquella Copa Oro del año pasado por lo de Diego Coca. Pero Juan Carlos Osorio se aventó todo el proceso. Tata Martino. Y vamos, iba a México para su tercer proceso mundialista consecutivo con un técnico extranjero. Yo no estoy de acuerdo por eso. ¿Y cómo les fue? Una de las mejores actuaciones recientes de la selección en la Copa del Mundo fue cuando se marcó lo de no era penal. Pero llegó al mismo lugar. Pero llegó al mismo lugar. Ojo. Y estuvo a punto de no calificar. Estaba afuera. Ni Juan Carlos Osorio. A ver, fue a jugar en América a rescatar la eliminatoria a Nueva Zelanda para sacar, como se llama, y poder calificar. Ahí nos tronaron el bicampeonato de aquella temporada. Lo que tú quieras. Es su selección. Juan Carlos Osorio no hizo nada. El Tata Martino no hizo nada. Ah, no. Tampoco la Puente, la Volpe, Mejía Barón. Por eso. Pero han sido ciclos mundialistas mucho más efectivos o menos criticados que los recientes extranjeros. O sea, para mí, Jaime Lozano hoy tiene mucho más credibilidad guardando las proporciones que el mismo tiempo que llevaba el Tata Martino y el Tata Martino. Yo lo que creo es que el fútbol mexicano necesita poner técnicos mexicanos en equipos top. O sea, se les tiene que dar la oportunidad de estar en equipos top. Y darles la confianza. No hay. Hubo, pero no quisieron ponerlos. También es el otro de Reyes. O sea, en Cruz Azul Nacho Ambrisa y Miguel Herrera eran una opción muy viable. Ok. Hoy, pero Sanchei no dices nada. Miguel Herrera tenía contrato con Cholo. Sí, pero aquí le preguntamos a Miguel Herrera y como que nos dio a entender que lo analizaba. O sea, tampoco Miguel iba a decir que no a un equipo a un proyecto como Cruz Azul. Ahora, para cerrar un poquito el tema, Beto. Tú podías haberlo llevado a Cruz Azul. Intentamos. ¿No te sirvió? A ver, Beto. Él trajo a Jürgen Dama a la América. Bueno, esa vez sí. No es cierto. Oye, Beto, a ver, ¿cómo le hacemos? Así como hemos tratado de cifrar este sistema de cómo le hacemos para que más jugadores mexicanos debuten en primera división, para que haya más futbolistas en Europa, ¿cómo le va a hacer la federación y la liga para tener más técnicos mexicanos? A mí sí me preocupa ya el comercial. Es lo mismo que fuerzas básicas. Tienes que trabajar con los jugadores que tú le veas que se van retirando mexicanos, capacitarlos, pagarles bien en fuerzas básicas. Acá ya lo hemos dicho muchas veces, el problema es que no se le paga como debe de ser a un técnico. Entonces, todos los que buscan es siempre querer estar en primer equipo y hay muchos que tienen que pasar un proceso para ir aprendiendo y llegar a ser el técnico de primera división. Pero no se les capacita, no se les manda de repente a Europa, por ejemplo, a decir, a ver, a este le veo condiciones, vete seis meses a Europa, a una maestría y a ver los equipos del Real, le vas consiguiendo y se van preparando y van actualizándose al 100%. Por ejemplo, a mí me gustó que este chico Eduardo Arce que estuvo en el Puebla, que se quedara en el lugar del Arcamón, que después lo destituye Puebla, hoy está en la sub-20 de la selección nacional mexicana y Alfredo Tena es su jefe y ahí están trabajando. Lo conocía. Pero bueno, por lo menos das un paso de estar ahí. Una de las claves tendría que ser más oportunidad y tendría que ser también lo que hemos mencionado hasta el cansancio que es tener una división en donde el técnico pueda aspirar a algo más. Yo tengo una propuesta. Es decir, el ascenso y el descenso. El ascenso te da mucho tiempo. Yo tengo una propuesta de todo esto. Porque trabajas por ascender y estar en primera división y te ganas un puesto durante el proceso. Que no, aquí no. Que no hubiera técnicos extranjeros en categorías inferiores del fútbol mexicano. Que no haya entrenadores extranjeros ni en la 23, ni en la 18, ni en la 17, ni en la 13 que fueran mexicanos. Sí, pero eso no se lo puedes exigir a los equipos. O sea, eso sería, se me suena interesante porque entonces estás obligado a que sean puros mexicanos y a lo mejor gente que haya pasado por la institución. A ver, Pachuca regularmente tiene pura gente que pasó por la institución. No trae de fuera. O sea, no trae a lo mejor alguien que por más que tenga condiciones, si no jugó en la institución, no lo llevan. Regularmente es que pasaron por Pachuca o por León. Entonces, pero tampoco la federación te puede exigir que tienen puros mexicanos. No, por ejemplo, en América la estructura es, con Raúl Herrera que es español de director de fuerzas básicas y de ahí se desprende. Por ejemplo, estuvo el Tano, estaba en la sub-18, el Cuervo Rojas está en la sub-13. Es decir, hay mucho extranjero en divisiones inferiores. En su momento cuando estaba Alfredo Tena también había, ahí sí había más mexicanos porque Alfredo era mexicano y entonces a toda la gente que estaba Cecilia de los Santos, no sé, había muchos exjugadores que los conocía perfectamente. Por ejemplo, creo que Santiago Baños lo ha hecho muy bien. Imponerle al técnico de la América un auxiliar institucional mexicano que es Raúl Rodrigo Lara. Está bien. O sea, Raúl Rodrigo Lara ha estado en los cuerpos técnicos del Tano y de Andrés Yardín. Y tú ves a Raúl a Lara como técnico de la América si se va... No. No le van a dar la oportunidad para traer a alguien. Yo creo que tampoco hoy, hoy tampoco hay muchos técnicos mexicanos de calidad. Además de que no reciban las oportunidades, me parece que hoy el exfutbolista principalmente estudia la carrera de entrenador y después cuando termina su carrera como futbolista quiere dar el salto a ser director técnico de primera división y no acepta a mí no acepta la feminil o no acepta una sub-13 a mí se me hace un grave error que Hugo Sánchez no esté dirigiendo en primera división. O sea, la máxima figura del fútbol mexicano no esté dirigiendo en la división. no que seas excelente futbolista quiere decir que seas excelente entrenador, ¿eh? Para mí. Fue mi campeón totalmente de acuerdo. Eso no... No, no estoy hablando yo de Hugo, de cualquiera. Dime cuántos técnicos que fueron grandes jugadores han triunfado como técnicos. Son pocos, o sea, que digas... O sea, son pocos y en Europa y en todos lados. Y hablando de entrenadores Jaime Lozano están de gira en Europa. Que iban a ver al Chucky, ¿no? Sí, ya lo fueron a ver. Ahí anda la caballada pesada de... Para que vean que somos humildes, ¿eh? Entrenecito. Nada de jets privados ni nada. No, 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 no. Vamos a vivir la aventura europea. De hecho, me decían que solo los dejaron llevar un backpack al viaje. Fue de mochilazo, fue de mochilazo el viaje. Para la gente que hay en Europa sabe que es mucho más caro viajar en tren que en avión en Europa. A veces. También, entonces. Mira, ahí está el cuerpo. A ver, mira, nada más puedes dejar tantito la foto. De estos cuatro auxiliares que lleva Jaime, dos no son mexicanos, Beto. Bueno, pero ese ha sido su cuerpo técnico. A ver, encuentren a quien es mexicano, ¿cuál sería? El que no tiene ojos. Por ejemplo, este chico, Eduardo, yo lo conozco muy bien. Es este... Sateluco también. No, bueno, es el cuerpo técnico de Jimmy que creo que lo ha tenido desde que empezó como técnico. ¿No te gustaría ver ahí en vez de... A ver, yo entiendo que Nishimura lo conozca desde hace mucho tiempo, del español. ¿No les gustaría ver un mexicano ahí? ¿O que los cuatro fueran mexicanos? La verdad, a mí no, a mí me da igual. O sea, mientras el técnico es mexicano y que haga su cuerpo técnico, lo que tú dices, por ejemplo, en América, el que tengas uno institucional, yo así lo puse también en Pumas, o sea, y después acabó siendo el técnico, que era Toño Torres Servín, o sea, y acabó haciendo bien las cosas, o sea, está bien, porque aparte se va preparando y tienes la opción, si le ves los tamaños, de que en cuanto se vaya el técnico, a ver lo que pasó con Mohamed en Pumas. Él se fue y su auxiliar se quedó y cómo va ahorita. Mira, por ejemplo, aquí comparten el panel de trabajos, es muy interesante porque hablaron de la última fase del Final Four de CONCACAF en la que México tendrá acción, así como la actividad que se tendrá en el verano en los Juegos de Preparación y la Copa América en Estados Unidos. Este contacto sí sirve, de todos, o sea, si realmente al futbolista más al mexicano, porque el Tata Martino no lo hizo en toda su etapa como técnico nacional. Y eso lo hizo muy mal. El Tata no se involucraba. El Tata Martino, cuando se fue Gerardo Torrado, ahí se perdió todo. Ahí tendría que haberse ido también el Tata. Y no quisieron, porque supongo que le tenían que pagar una fortuna. Por muchas cosas, dijeron, hay que mantener el proceso. ¿Cuál proceso? Cuando ya el proceso está muerto, a ver, tú viste que ya no había un diálogo entre jugadores y cuerpo técnico y por eso nos fue como nos fue. y tienen que ir el presidente de la Federación Miquel en Fútbol y el director de Selecciones Nacionales también. No. Porque están allá Ibar Cisniaga y Duilio Davino. Bueno, ellos van acompañando al cuerpo técnico y quieren estar. Creo que Duilio sí. Ibar no le veo caso que esté tampoco allá, pero bueno, si van tampoco. Sí, digo, Ibar está más como en relaciones institucionales. A mí lo que se hace importante de esta reunión es que el futbolista sabe que hay un interés y que hay todavía un seguimiento. A ver, al jugador mexicano le gusta eso, que te vayan y que estén preocupados y que digan cómo andas, cómo estás, cómo vas en tu club. No, de hecho, a cada jugador, Beto, le llevaban una cajita con Valentina, Chile Piquín, Chile Morita, Pulparindo, para que no olviden al país. Chamoy, ¿no? Sí, chamoycito y todo esto. No, también te vas a enterar. A ver, como técnico va a enterarse cómo está con cada jugador su funcionamiento. Vámonos a la Copa América, Beto. O sea, de principio a fin. Vamos a darle seguimiento. Vamos a darle Dante Moller. Vamos a ir Aspe y yo a la Copa América. Tú no te apures, nosotros nos conectamos a la hora que tú nos digas. O sea, de principio a fin, este torneo de la Copa América es el más importante que tiene México previo en el mundial. O sea, ya no tiene más parámetro de la selección mexicana. De ahí la relevancia de ir o no ir a Europa, de si les marcas por FaceTime o si tienes que ir y hacer el gasto. Por eso están haciendo esto, porque ellos saben que el torneo principal para ver en qué parámetros está la selección mexicana es la Copa América. Eso está clarísimo. no sé si también vayan un poco para ver fútbol europeo, que es una realidad. O sea, de repente... No, bueno, eso puede haber un modelo, un sistema táctico. Están aprovechando y fueron a ver el partido que creo que no jugó Jiménez. O sea, pero sí aprovechan, pero principalmente van a ver cómo está el jugador, cómo se siente físicamente. A ver, también va Pisaña siempre. A mí me han dicho, no sé si tú lo sabrás mejor, Beto, que muchas veces también van mucho para ver cómo está el entorno familiar. Cómo está con la esposa, cómo están los hijos. A lo mejor ya se está divorciando, ya se separó y le está costando un trabajo. O sea, todo eso. Por ejemplo, con Raúl Jiménez la plática fue muy tajante de cómo estás. O sea, porque el Fulham no dio un mes de que estaba fuera Jiménez. El Final Four de México es a finales de marzo. Que tienen que ganar sí o sí. O sea, ya también México lo que jueguen con Cacafro tiene que ganar y con autoridad. O sea, nada de pichicateses como el juego contra Honduras que terminan ganando de milagros. Es que como no hay un proceso mundialista y como no hay un torneo que pasa en cara a la reforma oficial previo a la Copa del Mundo, cualquier partido amistoso, Final Four, Copa Oro... Te van a estar viendo todo el mundo. Te van a estar viendo y van a hacer pruebas que tienes que ir mejorando y ver que el proceso va creciendo. Por ejemplo, una charla que me platicaban, ya está por ocurrir, con Jorge Sánchez. Jorge Sánchez, me dicen que está molesto, está incluso... Incluso, a ver, ya no lo convoca el Porto. O sea, parece que ya le pusieron un candado a Jorge Sánchez y el tema es que si no juega 20 partidos con el Porto, el Porto no hace válida la opción de compra. Entonces, en el Porto ya dijeron, ah, pues que se friegue, no lo hacemos los 20 partidos, va a tener que regresar al Ajax cuando pudo haber sido titular en Cruz Azul. O sea, realmente el Porto fue el que se molestó por eso. Yo creo que la transacción la hicieron entre el Ajax y el Cruz Azul, se brincaron al Porto y el Porto dijo, ah, sí, pero también, Beto, imagínate tener un jugador congelado todo un semestre por el Porto con una, pues sí. Es el lateral derecho titular de la selección. A ver, porque no da el nivel, ¿eh? No, no, pero espérate. pero ahí sí, ¿a qué voy? ¿Por qué lo hizo el Porto? Seguramente porque se lo pasaron por encima y quisieron hacer su transe a Cruz Azul y este directamente cuando las cosas no son así y tienen que funcionar como debe ser y ese debe haber sido el promotor de este muchacho. Entonces, ahí hubo la fricción y por eso está, a ver, un equipo como el Porto que ha tenido tantos jugadores mexicanos, ¿crees que va a ser algo así? No, ¿para qué? Si lo hacen correctamente, porque además se rinden, que se vaya, yo no lo quiero, que se vaya y a mí, pero me tienes que pagar y me tiene que tocar cierta cantidad porque tampoco voy a perder seis meses que yo lo tengo acá y yo ya lo pagué. Entonces, para mí, ahí hubo un problema extra fútbol que son el cuestionamiento con promotores, directivas, o sea, quién es el dueño de la carta, o sea, muchas cosas que pasaron y este muchacho se va a perder, si no juega, seis meses. Está Juan Carlos Rodríguez a 97 días de cumplir un año como comisionado del fútbol mexicano, 97 días, habrá una entrega de reporte, habrá una, van a revelar planes estratégicos de la Federación Mexicana en el fútbol. ¿Has visto algún cambio radical, Beto, sustentable, que tú digas, oye, ¿sabes qué? Esto me gustó, esto no me gustó. No, todavía no, lo tienen que dar a conocer, o sea, cuando los den a conocer, ahí veremos, pero en realidad, hoy día, no hay ningún cambio. ¿A ti te ha buscado Juan Carlos Rodríguez? No, yo lo fuimos, sí lo he visto y he platicado, pero tampoco mucho. Yo les voy a una cosa, para mí pueden haber 145 cambios, pero si no se hacen los cambios más importantes, va a seguir siendo lo mismo, o sea, podrán hacer 25 cambios en cosas irrelevantes y mostrarte un documento donde diga, en estos 97, digamos, hemos hecho tal, tal, y tal, y tal, y tal, que no influye directamente nada positivo a la selección mexicana o al fútbol mexicano. Para mí, va a ser la misma cantaleta o ha sido la misma cantaleta con diferente cara y voz, para mí. Yo creo que, yo estoy con Beto, os digo, habrá que esperar qué es lo que van a presentar, porque también sí que han estado trabajando en cosas diferentes, a ver, de entrada, con Ibar, estuve en una cena y tienen un psicólogo ya de mucha capacidad que estuvo muchos años en Real Madrid y todo, y bueno, veremos si eso les funciona en cuestión. Fue el que les pusieron contra Honduras, ¿no? Que les pusieron un psicólogo contra Honduras a los jugadores de la selección porque dijeron, a ver, hay que cambiarles un poquito la mentalidad. supongo que ya es porque Ibar lo conocía perfectamente y lo ha traído y ya está en selección nacional. Y así, varias cosas que vayan a hacer, vamos a ver si funciona y si le dan en el clavo para que algo cambie. Yo, la verdad, está con muchos problemas porque no tienen competencia y cómo entrena y cómo haces que un equipo juegue si no tienes partidos, si no tienes una competencia, porque lo único que van a tener son partidos amistosos. Esa es una realidad de aquí al Mundial. Lo que sí vas a tener nada más es la Copa América, yo te apuesto Beto Basurto que Jaime Lozano daría lo que fuera por en vez de estar ahorita de vacaciones, perdón, de viaje allá en Europa. No, jugando un partido. No, jugando eliminatorias. O teniendo microciclos. Dos días a la semana aquí, dos días, tres días a la semanita en el centro de alto rendimiento, los de la Liga MX. Órale, vámonos a entrenar, vamos a captar el sistema. El tema ahí es que los equipos se presten. Ah, bueno. En esas instancias. Pero entonces también cada rato no vengan los 18 años a decir, ah, corran a Jaime Lozano porque fracasó en la Copa América. Lo hemos hablado, ok, con los microciclos en estos momentos y aparte con la Champions y aparte Liga y aparte se vienen las fechas FIFA y aparte se viene la League Cup y aparte, o sea, pero Basurto hoy lo más importante para el fútbol mexicano es 2026 Copa del Mundo en nuestro país. De acuerdo. Sí. O sea, es el máximo proyecto que hay en el fútbol mexicano, no hay más. No, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y hoy la selección, a ninguno de los tres aquí y la gente que nos ve le da seguridad. Pero podemos hablar de microciclos y que los juntes no va a suceder porque no se va a poder. Esa es una realidad. En otras épocas sí se podía hacer y se hizo. Hoy lo veo complicado y es la única manera que el técnico puede trabajar aunque sea nada más con los que están en México pero no va a suceder por lo mismo, por las competencias, por tantos torneos. De repente te llegan los jugadores si lo hicieras y uno te llega ya con cansancio muscular y ni puede entrenar. O sea, sí me explico. No va a estar fácil el proceso mundialista de México. Para ver lo que pasó con la selección. Me claro, estos son los partidos que va a tener contra Uruguay el 5 de junio y contra Brasil el 8 de junio. Pero son previos a la Copa América. Previo. Sí. Por eso. Estos son los dos amistosos que son muy buenos contra dos grandes selecciones. Hoy yo creo que las mejores junto con Argentina. Volvemos a lo de siempre. Los torneos en Europa acaban a finales de mayo por lo general. Les tienes que dar un periodo vacacional a todos los que están en Europa. ¿Tú crees que va a tener toda la selección lista para el 5 de junio? La final de la Liga de Campeones de CONCACAF está programada para la primera semana de junio. ¿La final de la CONCACAF? La final de la CONCACAF fue todo. Si por ahí te caes esa América-Tigres que tienen un grueso de seleccionados nacionales no van a ir a esos partidos y llegarán ya directo para la Copa América. Ahora, con todas respuestas también los futbolistas que están en América y Tigres son futbolistas ya aprobados y consolidados en la selección mexicana. No, pero sí necesitas una conjunción porque son dos partidos previos a un torneo muy importante donde ya tendrían que estar todos. Estás de acuerdo, Beto, que también para este tipo de cosas ya tienes un esquema y ya tienes un panorama de qué va a suceder en la Copa América. Mira, Martino lo tuvo tres años y el año prueba el Mundial. Tú dime, tú tienes a una selección que ya sabes a qué juega perfectamente y qué jugadores, cuál es tu once titular. La misma que ha seguido utilizando ahorita. Yo no creo que a Jaime Lázaro le vaya a cambiar bastante a lo que ha presentado. Le ha cambiado algunas cosas. Se han metido algunos jóvenes. El portero sabemos que va a ser Guillermo Ochoa, ¿no? Los centrales no van a ser otro. Yo no sé si va a ser Guillermo Ochoa o va a ser Malagón. Johan Vásquez y César Monto. No le va a cambiar. Gallardo o Jorge Sánchez o Kevin Álvarez. No le va a cambiar. No, no, a ver. Hay una estructura. El problema es que tengas esa estructura. A ver, lo ideal sería Luis Chávez. Luis Chávez, tú sabes cómo anda, cómo está jugando. Ni lo van a ir a Rusia o qué van a hacer. En las últimas tres convocatorias no creo que Jaime Lázaro haya ido a Rusia o no se ha presentado. Sí, pero Basurto, lo ideal es que tú lo ideal es que tú el primero de junio tuvieras a toda la selección en el centro de alto rendimiento por lo menos para tener una semana de entrenamiento y luego el cinco juega contra Uruguay contra Brasil. ¿Cuándo empieza la Copa América? 16 de junio. 15, 16 de junio. Ahí sí va a tener después del último partido que va a ser el 8 de junio va a tener 10 días para trabajar que eso te deja algo para poder llegar a esta Copa América. Pero imagínate si en la Copa América no le va bien a México ¿qué va a pasar? México calculan Beto Basurto que va a estar concentrado entre 40 y 45 días en Estados Unidos. Eso entonces va a llegar a la final. Por lo menos todo el mes de junio van a estar allá. Ahora, si tú le exigirías... El día es el 16 de junio y termina a principios de julio. Sí, pero el tema es que como juegan el 5 de junio el primer amistoso se quieren ir desde los primeros días de junio a Estados Unidos. Sí, pero si hay jugadores que están jugando la final... Ah, no, no, pues van a ir llegando. Pero aparte los van a ir concentrando a todos los que están aquí en México conforme los vayan eliminando. Los que no califican les dan una semana de vacaciones y llegan ya a concentrarse para ya todo. Y ya se quedan concentrados hasta Copa América. Igual los que llegan al cuarto y los que llegan a semifinal y los que llegan a la final los van así y les van dando... Ya los que llegan a la final a veces nada más te dan 3, 4 días y ya te tienes que concentrar. Entonces, pero bueno, pero eso para mí hoy día con otras selecciones que yo ya sabía perfectamente cuál era el once que iba a arrancar, cómo jugaban, ya veías un funcionamiento. Hoy no lo veo. Esa es la problemática que tiene Jimmy Lozano. Puede ir tres meses a visitar a todos los jugadores pero eso nada más es hablar y transmitirle lo que quieres. Pero ya el funcionamiento en la cancha necesitas entrenamientos. Sí, sí, y por eso y ya lo platicaremos por supuesto más adelante si realmente Jaime Lozano se la va a jugar o no se la va a jugar en esta Copa América incluso el puesto. Yo lo único que diría ahí a mí me hubiera por ejemplo gustado ver en esta foto que siempre suben donde están los federativos a Aspe en vez de a Duilio Davino como director de selecciones nacionales. No empieces a meter ahí Bueno, a mí a mí me hubiera gustado ver a mí me hubiera gustado ver en esa fotografía. Pero bueno, pero porque ya tenemos el grupo de México a ver ¿cómo empieza? Dime los tres primeros partidos. ¿Es Ecuador? ¿Arrancas contra Ecuador? No, no me acuerdo si arrancas contra Ecuador. Es que eso es lo que me gustaría a ver son muy importantes o sea arrancar bien la Copa América. O sea, está fácil está para el grupo. No, no, no pero tampoco o sea el rival fuerte es Ecuador no le puse porque después hay algunos de Centroamérica ¿no? Sí, sí, sí. Ahí está Pasa que también son un chorro de equipos. Es México, Ecuador, Venezuela y Jamaica. ¿Cómo? México, Ecuador, Venezuela y Jamaica. El grupo B. Ok. El grupo A Argentina, Perú, Chile. Argentina, Perú, Chile. Y un comodín de la CONCACAF que es Honduras o Costa Rica. Estados Unidos, Uruguay, Panamá y Bolivia. Y el grupo D es Brasil, Colombia, Paraguay y otro de la CONCACAF. Bueno, pues ahí está la... Tendría que calificar sin ningún problema pero tendría que calificar aparte en primero para evitar a Argentina. Caminando. Caminando. Bueno, Andrés Guardado, Andrés Guardado lamentablemente ha sufrido una lesión que lo va a dejar fuera de las canchas. León no precisa el tiempo que va a estar fuera. Esta es la jugada, Beto García Aspe va persiguiendo a Brian Rodríguez en un tramo que serán de 20 metros aproximadamente y ahí es donde viene un problema en los isquiotibiales de la pierna izquierda de Andrés Guardado. Yo, a ver, no sé mucho pero si es un desgarro de tres semanas por lo menos. No, y a la edad de Guardado un mes. ¿Un mes? Sí, sí, sí. Si se desgarró o sea, es un mes para que regrese. Ahí está el reporte médico. A ver, yo, qué bueno que manden los reportes médicos. Manden este... Manden por lo menos cuánto tiempo. Ahí lo están poniendo. Desgarro pues es que siempre pone el sujeto a la evolución. O sea, se desgarró la parte de... Y se ve luego, luego, como cuando se cae. El jugador comenzará a partir de ahora su proceso de recuperación bajo la expresión de los médicos. Ok, ¿cuánto tiempo va a estar fuera? A ver, a la gente del ONL es lo que le interesa. Es que eso depende. Un jugador se puede recuperar en tres semanas, otro en un mes, otro en un mes, una semana. Desgarro y todo es un mes. Más o menos. O sea, yo cuando me desgarré fueron tres semanas. Me acuerdo perfectamente. Y regresé y lo que pasa que regresas con miedo por el desgarre y se te puede hacer una fibrosis y entonces empieza a tronar. Pero ya puedes jugar, pero tú sientes que se te va a volver a romper. Pero yo, a ver, cálculale tres semanas lo mínimo. ¿Cuando estás lesionado te pagan? Sí, claro. ¿A ti cuando no vienes te pagan? Yo nunca falto. No, pero no pasa así como la gente de a pie, como nosotros, de oye, ¿sabes qué he guardado? Lánzate a tu clínica. Ve a tu clínica del Seguro Social a la que te paguen al 70. Lánzate jugando un partido, se lesionó en un partido oficial. A lo mejor, no sé Beto, a lo mejor lo que no te den son los bonos de alguna cosa, ¿no? O sea, si metes algún gol o si dejas la portilla en cero, a lo mejor no te involucran en eso, pero que te cobres el 100% del sueldo segurísimo. Mira, por cierto, en nuestra página de caliente.tv ahí están las lesiones de guardado desde su debut en México hasta la llegada a León. ¿es un, de alguna otra manera, Beto García Aspe, ¿es un riesgo que va implícito cuando tú traes a un futbolista de la edad de guardado de 37 años? Sí, claro. No, no, totalmente. Tú sabes que puede suceder. A ver, Andrés no ha sido tampoco un jugador que se lesione tanto, ¿no? 480 días a lo largo de su carrera. Pues imagínate, es nada. Un poco más de un año. Es un poco más de un año, ponle año y medio, por decir. Entonces, la realidad es que no se lesiona, pero hoy ya tiene cada vez que, a ver, porque a veces dicen que el ritmo de México, no, o sea, el ritmo de México también es intenso, se marca mucho, no se deja, y bueno, en España estaba ya jugando mucho menos que hoy que arrancó un partido. Yo me voy a quedar con algo que dijo el día de su presentación Guardado, decía, no tenía yo problemas con Pellegrini. El tema es que él hablaba conmigo y me decía, te necesito para 20 minutos, te necesito para media hora. Ya no le decía a Pellegrini, yo te necesito para 90. Y acá yo no sé si pensó el técnico, si el propio Andrés y Jesús Martínez dijeron, si jugaba 30 en el Betis, que juegue 90 aquí y trácale a la primera, ¿cuántos partidos duró Guardado? ¿Tres? Tres partidos duró Andrés Guardado. El fútbol europeo también es más táctico, o sea, yo no sé si se avientan con retizas como lo que se avientó Andrés Guardado ahorita. No, no, a lo que voy es que Andrés, no sé si él la forzó, si el técnico, Andrés tuvo que hacer más también un acto como de conciencia y decir, yo estoy para 45, ¿no? O sea, me da para eso. Si él forzó, no sé si puedes llegar con eso. Pero es que aquí la vemos así, esta está forzada. El mismo jugador nunca quiere jugar menos de 90. El mismo jugador, si él puede y el técnico lo permite, quiere jugar todo el partido. Pero si viene, pero si viene, si venía jugando 70, 30, Pues busca jugar los 90, donde vayas. No, acá busco jugar los 90 y se tronó. Sí, para él es una desgracia. A ver, también hay que recordar, o sea, tuvo que hacer viaje, mudanza, o sea, todo eso también es cansancio. presentación, eventos. Exactamente, mil cosas que haces y a lo mejor sí lo tuvieron que llevar de poquito hacia más, o sea, llevando de menos a más. Este tipo de acciones, Beto, de repente como jugador te dicen, híjole, ya me están abriendo la puerta, ya me tocaron y me dijeron, bienvenido casi al retiro. No, bueno. O sea, ya es una alerta para Andrés. El jugador también tiene que saber cuándo retirarse, o sea, a ver, Andrés lo hizo muy bien con selección nacional, cuando dijo me voy, porque ya que vengan los jóvenes, yo ya terminé mi proceso y tendrá que hacerlo también cuando se retire. No es fácil para un jugador decir, ¿sabes qué? Después de 20 y tantos años de estar trabajando toda tu vida y que digas adiós, es complicado. Pero nos quedó claro que el cuerpo aquí ya te dijo, el cuerpo ya te dijo, Andrés, tienes 37 años. Bueno, ¿cuántos jugadores de 18 años o de 20 años se han desgarrado también? No, pero ¿tú cuántas veces te desgarraste en tu carrera? una vez. Una vez. Ahora, otra cosa, yo me quedé mucho con lo que dijo Beto García la primera vez en Desencajados con el Burro Van Dranck y es, yo me retiré a un muy buen nivel en mi carrera profesional porque justamente no quería esto. Empezar con problemas, empezar con lesiones, empezar... Hay algunos futbolistas que quieren extender su carrera profesional lo más que puedan y justamente empiezan a pasar este tipo de cosas. Y bancas, y bancas, y minutos, y pichicatear, y se vuelve el menos relevante. O sea, hay unos que salen por la puerta grande como Beto García Espía y otros que... ¡Híjole! No, 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 no. Si tú lo quieres poner hasta en tu casa, ¿por qué no me dejas a mí tirar en la flota? Yo lo quiero poner director de selecciones nacionales. Él no quiere. No le interesa. Oigan, lo que sí les va a interesar es lo que le vamos a presentar. Ayer la comisión de arbitraje saca el video de la jugada en donde viene la mano de Barreiro en el partido entre las Águilas del América y León que deriva de un penal. Vamos a escuchar qué dijo el VAR para que usted pues tenga evidentemente esta referencia de este gran ejercicio que hace la Federación Micaña de Fútbol de revelar los audios del que para algunos yo no sé por qué era un penal polémico. Lo escuchamos. Clarísimo. Déjame ver una posible mano. Está haciendo con el portero. Regrésame, regrésame tantito. Ahí. Despacio, despacio. Despacio ahí. Ahí. Alto. Aquí quiero verla. Ahí cuadro por cuadro. Abre. Regresa tantito. despacio, muy despacio. Aquí. Gol izquierdo. Dame tiempo, dile. Sí, no, no. Gol izquierdo. Gol izquierdo. Está en juego. Aquí, esta. No, es que aquí, aquí tengo mano. Aquí, a ver, despacio, ahí. Uno atrás, a esa. Necesito, necesito limpiarla bien. No. Esa, a ver. Ahí, atrás, atrás, ahí. Ahí es más cabeza y no está clara la mano. Esquina. ¿Quieres tiempo? No, ya no. Aquí se ve más cabeza del, del, no, espera. Marco, danos tiempo, por favor, estamos checando la posible mano. Dale, dale, revisa. Alto. Gol izquierdo. Más, 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 ahí. Esta sí es mano, güey. En el programa no me han pasado nada. Ahí, ahí, alto. Marco, te recomiendo revisión en campo por posible penal, por mano. Congélala en el punto de contacto, ahí. Y ahí le vamos a ir, le vamos a ir dando porque tenemos pocos elementos. O sea, sí está cabrón, eh. La neta, o sea, el pinche mi mío. Espera, espérate, vamos a jugar un poco atrás y adelante. Dale para atrás, Ok, él abre la mano. ¿Y si le pega en la mano? Sí. Ah, pero le pega en la cabeza, güey. Primero en la mano, aquí, mano del, del verde, y después viene hacia adentro el balón a la cabeza. Sí, le va, le rueda por la mano. ¿Tienes otra? ¿Tienes otra? ¿Otra para más? A ver, esta, a ver. Esta es buena, a ver. Dale la otra. Ahí está, ahí puede ser la mano. ¿Tienes otra más? A ver, dale esta. Déjalo, eh, Toño. ¿Esta puede ser buena, dale? Toño, Toño, déjalo. Ahí está la mano. Esta es la mano, ahí congelamela. Esta es mano, es el número 2, todo para reír, ¿o veo? Sí. ¿Número 2? Sí, sí. Ok, yo te digo. Número 21. No es tarjeta porque es un centro, ¿de acuerdo? Ponme el número al jugador. Número 21, Marco. Correcto. Listo, voy a seguir con penal. De acuerdo. Ábreme el audio, por favor. Después de la revisión, después de la revisión en campo, la decisión es tiro penal por mano del número 21. Para mí está clarísimo, ¿eh? Qué difícil, qué difícil, qué difícil es maniobrar el bar, ¿eh? O sea, ya viendo esto, es un tema difícil. A ver, dos puntos porque la gente sigue todavía con dudas. A ver, lo que, las señales que está recibiendo el video assistant referee proceden de la unidad móvil de la empresa que está generando la señal del partido. Y en este caso, Fox Sports. El camión del bar llega con un cablecito, lo enchufa a esa camión, y los mismos, las mismas tomas que ustedes ven en la repetición, son las que tiene el árbitro. No hay más, ¿eh? Algo me decía, pues que pongan más cámaras. No, pues no se trata de eso. O sea, tampoco la comisión de árbitro, tampoco la liga va a decir, ay, metan 10 cámaras más para que haya más exactitud. hay que decir que Televisa manda más cámaras que, o sea, es un ejemplo, ¿eh? No, sí. Televisa manda más cámaras que Fox, que facilitan al bar para hacerlo. Mientras eso no se regularice, va a seguir existiendo tomas que no te queden tan claro. Por eso, pero lo que te dice es que una, si no lo tienes tan claro, no tienes que marcar penal. O sea, tiene que ser algo contundente para que puedas cambiar la decisión. Ahora, ¿a quién que marca el penal? Es el del bar. Claro. Ni siquiera se llama cuando lo revisa. No sé quién fue el árbitro del bar en ese partido. Ni siquiera lo revisa, o sea, le dicen, es la mano, y le dicen, del número dos. No, perdón, mano del veintiuno. Entonces, si es mano, y a mí lo que más me saca de onda es que dice Gato Ortiz, es que nadie me viene a reclamar. O sea, nadie se quejó de la mano. Es que es muy rápida la acción. Es muy rápida. Pero nadie se quejó de la mano. O sea, también porque ya el jugador también ya cuando ven que es en el bar, pues es la repetición. ¿Cómo le reclamas al árbitro? Ya no puedes reclamar porque la fue, la vio. Entonces, ya tú como. antes, antes de que revisara la jugada, en la comunicación entre el bar y el silbante, dice, es que nadie me está viniendo a reclamar. Ah, bueno, pues nadie se está viniendo porque no fue una jugada muy apretada. O sea, te digo, tan, tan apretada es. Yo entiendo que no tiene que salir con la mano así, porque si ese no es un movimiento normal. Claro. Para saltar, porque saltas de otra manera, puedes saltar sin hacer la mano así. Pero tampoco me queda tan claro que sea a mano. O sea, que le pegue en la mano antes de la cabeza o de donde le pegó para que el balón, no me queda tan claro. O sea, yo como árbitro. O sea, yo creo que en el dedo es donde se ve y, o sea, la pelota como que se le escurra de la mano. pero la pelota no te va a escurrir en la mano. En cámara. La pelota a la velocidad que viene te pega acá y te hace así. O sea, nunca te va a hacer, o sea, le haces así para que te vean así como. Yo lo único que sí creo del bar y nosotros tomamos un curso en la Federación Mecana del Fútbol donde nos dijeron que a los árbitros no les presentaban imágenes congeladas. Y está claro que sí hay que tener una congelación de imágenes. Es decir, hay que frisear la imagen para que se vea entonces la acción. No, pero es que te cambia mucho cuando la friseas, cuando la ves. Pero yo creo que más en entradas de tarjeta roja que en este tipo de jugadas, ¿no? Aquí si no friseas la acción, realmente no la fue si le pegue la mano o no. Puedes darte cuenta si sí fue mano y todo, pero también en la cámara normal tú te vas a dar cuenta que pegó o no pegó, pero también por el movimiento de la pelota. ese el árbitro lo tiene que tener claro. O sea, tú que hagas así, o sea, un balón nunca te va, si tú saltas, a ver, te aviento este balón, así, pon la mano a ver si te va a venir así, no, vas a hacer así y se va a ir para otro lado, ¿no? sí, 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 o sea, entonces, en la frente que me agarró el paro. No, pero a ver, dice aquí, una de las conversaciones es, veo una mano de referencia, pero no le veo nada malo, eso le dice Ortiz a los encargados del VAR, y ellos insisten que si hay mano, ahí es más cabeza y no está clara la mano, dice algún momento el video de arbitraje. O sea, ese es el tema polémico, yo creo que... A mí me tocó narrar ese partido, mano, rápido, para que veas mi capacidad arbitral, ¿eh? Yo no la dudé ni un solo segundo, y hay una jugadita ahí también que le meten un pisotón al Cabecita Rodríguez en el segundo tiempo, donde incluso le zafan el zapato adentro del área, que era también... Era también un penal ahí que no se marca. A mí me parece que es bueno este ejercicio, ¿no? No, no muy bueno. ¿Para qué es penal? Es penal, no hay más que decir. y ahí te das cuenta que no es tan fácil, de repente hay jugadas difíciles y polémicas, o sea, donde no puedes ni con tanta repetición darte cuenta. Y también para que la gente lo sepa, en este camión del VAR, usted verá tres personajes, uno el VAR y el otro es el VAR, hay veces que va VAR o no, si va en todos, pero otro es él, la persona encargada por parte de la empresa, que es la empresa media pro, que es el que maneja las repeticiones. O sea, el árbitro no está ahí manejando las repeticiones, no está facultado para eso. Si está facultado para pedir más cosas. También es importante que quede claro, ¿no? La comisión de arbitraje. Si la mano no es clara y la toma tampoco, entonces no se marca, ¿no? Porque si hay dudas... Pero aquí es contundente, aquí no hay manera de decir... ¿Cómo no? ¿Es contundente para ti? ¿Es neta que me estás diciendo que me aseguras que sí fue? O sea, yo lo único que te puedo asegurar es... el tema es que en un tiro de esquina no puedes ir así por una pelota. Eso, eso sí. O sea, es de primaria que salgas así. No es un movimiento natural del cuerpo, no, o sea, eso es lo único. Pero a mí no me queda tan claro y contundente que sí le haya pegado en la mano. Porque yo, yo, a ver, te digo, a ver, vamos a hacer el ejercicio, pon la mano. O sea, si te pega... Mano. No, pero se va el balón hacia otro lado. Acá tú dices que como malabarista se le rodó por el brazo. Imagínate la velocidad que viene un córner, o sea, cómo le pega y con el... O sea, si te pega en el brazo, el balón tiene que hacer un movimiento diferente. No puede venir así. Entonces, quiere decir que a lo mejor ni le tocó y que le fue la cabeza la que después... A ver, dame la Hugo y yo hago el movimiento. Sí, pero son buenos ejercicios los que están haciendo con el video. me encanta esto porque la gente también se da cuenta de todo lo que tienen que estar haciendo. De hecho, si usted escucha, hay una parte donde la persona que maneja el video del bar le dice al árbitro, no me han mandado program. O sea, no más... También... El problema es que el director de cámaras o la persona encargada de la producción del evento es el que termina mandando las tomas. Ahí si el bar tampoco puede subirse al camión de Fox y decir, ay, mándame más tomas o todo lo que tenga. Estos audios son positivos porque... O van a acribillar a los silbantes que cuando se equivoquen o al bar, cuando no tomen una decisión correcta, pero sí al aficionado lo dejan más tranquilo, porque mínimo entiendes o lees un poco mejor... A mí lo que me gustó es que el gato Ortiz se tarda menos de un minuto en decretar que es penal. Sí. Cuando él va a revisar al bar, él decreta rápido un penal. Vámonos. Eso es lo que no te puede esperar. Se la bajaron arriba, otra vez. No, sí, pero al ojo humano es muy difícil de ver esa jugada. También el árbitro tiene que tener... Esto para decirles, no, ¿sabes qué? Para mí no es penal y ahí se ven. O sea, no es contundente, punto. Yo no la veo y digo, no es penal. Porque sí le dijeron. Sí. Aquí sí se escucha perfectamente, si es penal. Es penal. Aunque sí le dice, te recomiendo que hagas una revisión en campo, ¿no? No, sí. Por si tú no estás tan seguro, chécala y se termina marcando penal. Hoy, por cierto, se juega la UEFA Champions League, arranca la actividad de los octavos de final de ida. Hoy, el Real Madrid, el Manchester City, dos de los equipos que para muchos son los grandes favoritos para ir a la siguiente ronda. Bueno, pues, se estarán enfrentando el día de hoy a sus respectivos rivales. Estos son los cruces. Porto Arsenal, Paris Saint-Germain, Real Sociedad, PSB, Borussia Dortmund, Copenhague contra Manchester City, Napoli, Barcelona, Inter de Milán, Atlético, La Lazio contra el Bayern, y el Leipzig contra el Real Madrid. Le recordamos que hoy a las dos de la tarde tendremos comentarios en vivo con Basurto, con Poncho Vera. ¿Nos acompañas? No. No, no puedo, no puedo. ¿Por qué? Tengo que irme. ¿Mañana si nos vas a invitar? Sí, cuando quieras. Pero mañana es 14 de febrero. Por eso, allá te van a dar un globito, así como, y llevas tú también al productor, y ahí le vamos a cenar. Te vas a salvar de comprar la rosa. La Kiss Cam, la Kiss Cam de Caliente TV, ya activa a partir del día de hoy. Va a estar buena. A partir del día de hoy. Bueno, hoy el Real Madrid, ya lo decías, con muchas vacas, sobre todo en sector defensivo, para enfrentar a un RB Leipzig, el Real Madrid, que hizo una eliminatoria casi perfecta, perfecta, en la primera rosa. Sí, pero ahora empieza lo bueno, ¿no? Sí. Aquí empieza la Champions, ¿no? Sí, exactamente. Aquí empieza. Cuando ya son en la eliminación directa, a mí esto ya me encantó. A mí te digo algo, a mí me fascina este torneo. No, bueno, es el mejor del mundo. Yo no sé si esté a nivel de una Copa del Mundo. No creen que la fase de grupos es muy larga. Si así va a estar el Mundial de Clubes, Don Infantino, mi respeto. No, a lo mejor se podría cortar un poco más la fase de grupos. Porque como ustedes dicen, realmente la atractiva empieza acá. No, ahí te encargo que... Y la fase de grupos es larguísima. Pero ahí te encargo que el próximo año, aumentan los equipos que van a la Champions. Va a ser mucho más larga la fase de grupos. O sea, va a haber más equipos. ¿Cuántos va a haber? Va a haber más... No. O sea, no me acuerdo bien cómo va a saltar, pero sí va... Creo que 12 más equipos de la Champions. Es decir, va a ser... Igual que el Mundial. Y cada vez se está metiendo más equipos, y más equipos es una locura. A ver, porque en el Mundial, ya con los 48 equipos, o sea, las primeras fases van a ser aburridísimas. exactamente. Entonces, nada que ver. 36 equipos. Son 104 partidos de Mundial. Por eso, pero, a ver, cuando el Mundial era de 24 equipos, estás hablando que ya es el doble de equipos de cuando se jugaba con 24, que me acuerdo que yo fui a España a ver el España 82, eran 24 equipos, y que eran partidos todos, desde que empezaban, sensacionales, porque iban los mejores del mundo. Ahí sí iban. Hoy con 48 equipos, ¿qué vas a ver la primera fase? No, el mismo tema de la próxima temporada de la Champions. Va a tener un formato distinto, pero va a incrementar el número de participantes en este torneo. El desgaste es para los equipos... 36 equipos. El desgaste es para los equipos grandes, porque mire, si usted ve que aquí la Chivas, el América, se quejan de los dos torneos, allá juegan Copa, en Inglaterra hay fake cop, y que la Copa del Rey, y juega a Tela Liga, y juega cada tres días, es decir, sí hay una constante. Y la Champions y la UEFA, porque no solo es la Champions, también la UEFA, los de abajo, la siguen jugando, entonces... No, y la Caravan Cup, y... ¿Qué tan probable ven la 15 del Real Madrid? El Real Madrid va por su 15a Copa de Europa, por su 15a Champions. Yo no sé por tanto lesionado, o sea, habrá que ver, si va recuperando y todo, tiene posibilidades, pero hay equipos también muy fuertes, o sea, el City es un al que va a buscar a como dé lugar. Mira, yo lo que veo del Real Madrid... O sea, el Girona es como el Leipzig. El diagnóstico, no, no creo, el Leipzig es un poco más potente. Yo lo, el diagnóstico que le veo ahorita al Real Madrid es que sin... Pero a ver, me dijiste que el Leipzig es mejor que el Girona. Para mí tiene mejor. El Girona iba de líder en la Liga Española, entonces la Liga Española es una porquería. Por eso te digo que para mí están de nivel libre. yo creo que... El Girona y el Leipzig, para hacer una referencia, para mí era estar así. Lo del Girona es un caso, me parece atípico, ¿no? O sea, no es un equipo que esté peleando por cosas importantes. No se está peleando por la Liga. No, no, por eso, pero es la primera temporada y de repente se empieza a caer. Pero tampoco el Leipzig creas que es el gran equipo de la Bundesliga. No, pero el Leipzig sí ha tenido oportunidad de estar más veces en Champions, de pelear por la Bundesliga. pero tampoco es un gran equipo de Alemania. lo que digo es, de la Bundesliga no es. para mí es más complicado enfrentar un Leipzig con tantos lesionados, viajar a Alemania y en Champions League que enfrentar el Girona con un margen de poder perder. Yo he visto algo de la Champions y es muy claro. La Champions está diseñada para los equipos de Abolengo de Europa. Para el Bayern, para el Madrid, para el Barça. Ahora se mete el Manchester City a la conversación por el dinero que tiene, para el Inter. Estos equipos son los que además no solamente es porque tengan equipos de poder, hay que saber jugar la Champions. Sí, el Liverpool, por ejemplo. El Liverpool también. Ese es el gran tema. Este torneo lo tienes que saber jugar porque si no lo sabes jugar, trenas muy rápido. A ver. Y el que mejor lo sabe jugar es el Madrid. El Paris Saint-Germain es un caso evidente. No, el Paris Saint-Germain le puede invertir, invertir, y no ha podido. Y se llevó a quién, a Neymar, a Messi, al que me digas, y no han podido. Ese tiene razón en ese sentido. Sí hay equipos que saben perfectamente cómo se juega la Champions, que son equipos ganadores y el número uno es el Madrid. Pero de ahí el mismo Barcelona, que también lo sabe jugar, el Bayern. Todos los equipos importantes de las ligas importantes en Italia, también el Milan, el Inter, el Ayoventus en su momento. Hoy tú ves los planos, tú crees que, si el Madrid que a lo mejor, tú crees que hoy Vinicius sale con presión, Toni Kroos, Luka Modric, Lundin, ¿Quién va a salir con presión? Es ahí sin ninguno. Los del Epsic sí, yo creo que salen más nerviosones, ¿no? No, bueno, porque van contra el Madrid, pero no salen al contrario, es una motivación para, imagínate, dejar fuera el Madrid. O sea, es sensacional, es como jugar, aquí todo el mundo le juega a la América diferente, esa es una realidad, o a Chivas, entonces acá, en una Champions, jugar contra el Madrid, siendo el patito feo, o sea, la verdad. Sí, no tienes mucho que perder, mucho que ganar. Claro. ¿Por qué creo que el Madrid sí puede llegar a la gran final? Porque, por ejemplo, aquella última temporada donde le gana la final a Liverpool, el camino estaba empedrado para el Madrid. Sí. Le tocó el Paris Saint-Germain, le tocó el Chelsea, le tocó el City, a los tres los eliminó, de milagro, de último minuto, Guardiola no creía el día que lo habían eliminado, decía, Guardiola dijo, perfecto, esto solo lo puede hacer el Real Madrid en la Champions. O sea, ningún otro equipo en el mundo puede hacer lo que hace el Real Madrid, y yo creo que en esta ocasión, podemos volver a ver los cruces, señor productor, yo lo que creo, Beto Basurto, es que tampoco hay tanto equipo de jerarquía en esta Champions, ¿eh? Mira, honestamente, ven al Barcelona para pelear por la Champions, yo no. No, en estos momentos no. Al Porto no lo veo, al Napoli no lo veo, a la Real Sociedad, al París. No, tampoco. Al PSV, a Indóven, al Dortmund, al Copenhague. Sí, no está Leverkusen, ¿verdad? No. Ese hoy anda muy bien en Alemania. Pero mira, si por lo menos aquí tuvieras en esta ronda a Liverpool, al Chelsea, a equipos quizá de mayor, al Porto Leverkusen, que bien lo dices, está bien, o tuvieras a la Juventus, a lo mejor, algo de mayor jerarquía, podrías decir, ok. El Arsenal anda bien, el Arsenal puede pelear. O sea, está el Arsenal, está el City, está el Bayern, si recupera, está el Madrid, obviamente, pero de ahí en fuera. Ahora, mira, de los españoles, mira, vamos por país, de los españoles, que hay cuatro, solo el Madrid aspira a ser campeón de la Champions. El Atlético, no lo veo a la Real Sociedad, tampoco en el Barcelona. El Atlético va a pelear, va a pelear, pero, y creo que va a poder pelear, de Inglaterra, hay dos equipos nada más, el City y el Arsenal, sorprendentemente. Pero esos dos van a pelear hasta las últimas instancias, seguramente. El Copenhague, el PSV, tres italianos, la Lazio, el Leipzig, pues bueno. Ahora, también creo que, por ejemplo, equipos como el Bayern, si sueltan la Bundes, le van a dar todo a la Champions, y ahí se complica un poco más el panorama. El Barça sabe que la Liga... ¿Pero por qué la va a soltar? Pues apenas... Son cinco puntos de diferencia y faltan 20 jornadas, o 16 jornadas. Lo entiendo. O sea, el Bayern no puede soltar nunca a la Liga. Pero, por ejemplo, el Bayern hoy, me parece que, al igual como en otras ligas, como la Liga MX, que dijiste que Chivas tiene más urgencia en la Liga MX, a mí me parece que el Bayern tiene mucho más hambre de ganar a la Champions que en la Liga, porque toda la Liga las gana siempre, ¿no? La Bundesliga 155. Pero el Bayern sí no es una institución que diga, suelto la Liga y me voy a decir a la Champions. el Barcelona, con todo respeto, a Xavi ya no le importa pelear la Liga. No, Xavi ya no quiere ni dirigir a Barcelona, hombre. O sea, el Barcelona quiere una Champions. ¿Tú hubieras corrido a Xavi Hernández o lo hubieras dejado terminar el torneo? Porque me queda claro que lo están manteniendo por lo que fue Xavi Hernández con el Barcelona. No, no, pero otro entrenador que tuviera renunciado con estos resultados, mejor le dice, ¿sabes qué, papito? Ya vete, sube al de la B, ahorita que termine el torneo Rafael Márquez y ya lo vemos. Tampoco puedes, ahí lo dijeron claramente, seguramente están viendo quién va a ser el sustituto, Xavi es figura, tampoco lo puedes hacer una patada y vámonos, o sea, yo creo que no lo han hecho mal, o sea, ya saben que no está funcionando como quieren, pero que se quede hasta el final no está mal. Yo estoy en el momento porque tienes que primero encontrar quién llega y quién llega porque ya dijeron que Rafa Márquez no. Fíjate, yo de estos enfrentamientos que vimos, de sorpresa de llegar a una instancia final, yo vería al Arsenal de Mikel Arteta. No, a mí me gusta el Arsenal, la verdad. Bueno, el City obviamente. No, no, pero de los que no son tan favoritos, ¿no? El Atlético y el Arsenal. El Atlético y el Arsenal. Puede ser. Sí, Atlético y Arsenal, yo son los dos que también veo que pueden. Pues hoy, París es una mentira. Acompáñanos, acompáñanos en el duelo entre Leipzig y Real Madrid hoy con comentarios en vivo. Poncho Vera Basurto será una transmisión 100% madridista. Vamos a escuchar a mi padrino, Carlo Ancelotti. Después, como hemos dicho, nunca pensamos, nunca pensamos en lo que no están, porque creo que es justo pensar en lo que están. Porque así es, así es, tenemos que pensar que no está Bellingham, pero sin Bellingham hemos ganado cuatro partidos de cuatro. Significa que lo que han reemplazado a Bellingham en estos partidos lo han hecho muy bien. Sea Abraham, sea José Lu, que tienen distinta característica, pero creo que lo podemos hacer bien. También mañana, obviamente Bellingham es un jugador muy, muy importante, como lo ha estado, como lo es Courtois, como lo es Militao, pero como he dicho también la semana pasada, creo que esto ha sido una oportunidad para ser más motivado. hoy también jugará el Manchester City, abren la actividad de esta Champions contra el conjunto del Copenhague, también un equipo muy bien estructurado, Beto, un equipo que va a tratar de repetir, ¿no?, como campeón de la Champions. Muy sólido. No, totalmente, totalmente, lo va a buscar y siempre es un equipo que es candidato, esté como esté, con lesiones, con lo que tú quieras, con un técnico como Ancelotti, creo que es el más ganador Ancelotti, ¿no?, de Champions y de todos, ¿no?, la verdad que es impresionante lo que ha conseguido, porque es de los pocos técnicos de lo que tú decías, Basurto, como jugador y como técnico, o sea, fue muy buen jugador, consiguió Champions como jugador y hoy todas las que ha conseguido, ¿no? Mira, probable once del Real Madrid hoy, Lunin en la portería, Dani Carvajal, Nacho, Chouameni y Mendy, la línea de cuatro, Camavinga, Toni Kroos y el pajarito Valverde, Brahim Díaz, Rodrigo y Vinicius, con esto le van a hacer tres goles hoy al Leipzig, de la finalidad. No, 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 seguro, lo único que está muy débil es los centrales del Madrid. Sí, claro. No, a ver, a mí Nacho nunca me ha gustado, se me hace, no, pero ese juega de lo que sea, No, es como el comodín. Por eso, pero. ¿Por qué el contención tiene tanta habilidad de jugar de central, ¿eh? Pues porque tienes obligaciones defensivas. Más o menos la misma, claro, y es el que si tienes. ¿Tú alguna vez jugaste de central? No. ¿Delíbero? Delíbero, sí, puedes jugar sin ningún problema, pero. Lo que te va a decir, Soñiga Beto, pues hubiera sido un gran defensa central. Pues hubiera sido un gran defensa central, Beto, con salida tipo Rafita Márquez, pum, pum, pum. ¿Acá quién está de contención? Me dijiste. Va a jugar Camavinga con Valverde y con Toni Kroos. Y adelante de ellos, Rodrigo, Vinicius y Brahim. Pero juega más bien Kroos en medio, ¿no? Yo diría que Kroos es el que juega. Claro, Kroos es acá y Camavinga es del lado izquierdo y Valverde del lado derecho. Entonces, pero obviamente todos esos tres jugadores tienen un ir y venir sensacional. Claro. O sea, Kroos es el que se queda más, pero es el que mayor visión tiene. Pero lo que hace Valverde es un jugadorazo. Y este chico Looning que ha sido muchos años portero suplente, le trajeron a Kepa y me lo mandó a sentar a Kepa. Por ahí el único... Era un error del Madrid. Sí, pero ante la necesidad de Courtois como que les agarró rápido el tema de ¿quién traemos? Traete un portero de nombre más o menos Kepa. Y Kepa, creo que no le encanta a Ancelotti también por el tema de lo que dice que es muy chaparrito Kepa. O sea, obviamente tienes un monstruo de dos metros y pico. Tenías al mejor arquero del mundo hoy día y se te lesionó. Esa es una realidad porque ha sido importantísimo. Yo al principio tenía mis dudas pero fue demostrando que es el mejor arquero. ¿Tú alguna vez soñaste con jugar Champions? Soñé, sí, claro. ¿En qué equipo te hubiera gustado jugar? No, yo siempre, en nuestra época yo quería ir a la Juve. O sea, siempre quise jugar en la Juve. ¿Y nunca te llamaron? No, después del Mundial en el 94 tuve opción para ir a Italia. No, obviamente no a la Juve, un equipo, pero ya ahí das el salto y de ahí después puedes seguir. Pero eran otras épocas y no te avisaban, no te dejaban, no había muchas cosas. Pero, pero a ver, mi época, el mejor fútbol lejos era el italiano, pero lejos. Venían de ser campeones del mundo, Fue cuando el Milan tenía a los holandeses, que tenía a Van Bastien, que tenía a Gullit, que tenía a Rijkaard, o sea, era un equipazo el Milan, le metió en una final al Barcelona 4-0. 4-0, o sea, le puso un baile y era la mejor liga del mundo. Yo creo que esos noventas del fútbol italiano fueron de muy alto nivel, los años noventas, porque después viene una decadencia del fútbol italiano que ahora todavía se está viendo reflejado. Sí, hoy no es la mejor liga la italiana, o sea, hoy está por arriba la inglesa, hoy hasta, no sé si la española también, o sea, no es esa liga, no, en los noventas era espectacular, o sea, la mejor liga lejos y todos los jugadores querían estar en Italia. Y honestamente, a ti sí te daba para jugar en Italia. Si me une más o menos se ve en esa época, ¿no? El cholo, al fútbol italiano. No sé si estuvo primero. Italia sigue siendo un protagonista, o sea, a ver, la final de la Champions pasada fue contra el Inter, ¿no? Y después de esa ha llegado también el Milan, o sea, el Madrid le ganó a la Juve, pero antes la ganaba y todas. La Juve la ganó contra el Barça. Pero, y no solo a nivel club, a nivel selección, también Italia ha tenido muchos problemas últimamente, o sea, su último título fue en 2006. No, no clasificaron al Mundial pasado, no fueron a Qatar. Por eso te digo, han tenido golpes fuertes. Ganaron la Eurocopa y no fueron al Mundial de Qatar. No, 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 lleva dos Mundiales que no va a ir a Italia, que dices Italia que no esté en un Mundial, o sea, no es posible. Escuchamos a Joseph Guardiola, técnico de Manchester City, hablar hoy, también previo a lo que será el duelo ante el Copenhague. Back to the business pero, sí, no tenemos que definir el mañana, no tenemos un buen resultado para intentar terminar el trabajo en Manchester. Bueno, no sé, no sé, nunca he estado allí en esta situación. I would say that they are starving to compete and hungry and full energy, fresh in legs, fresh in mind and at the same time I don't know the rhythm but they are prepared many, many times to prepare the game so I don't know, I don't know. Hopefully we can be in a good level to compete what this competition deserves to, you know, to play. A ver, ustedes que jugaron casi, bueno, el casi, al fútbol profesional, tú, ¿qué se lo hiciste? ¿Qué técnico te hubiera gustado hoy de la Champions que te hubiera dirigido? Enchelote. ¿Sí? ¿A ti? A mí Guardiola por, porque creo yo que revolucionó un poco ese fútbol convencional, ¿no? Que a ver, no digo que sea mejor o peor, puede ser más efectivo lo de Carlo Enchelote, lo hemos visto, pero... Pero Guardiola no te hubiera dejado ni respirar una cerveza, pero... No, nada. Nada, nada, no, no, pero por ejemplo, a ver, a mí sí me parece que lo de Guardiola te encuentra a lo mejor otra posición de tu misma proyección, ¿no? Por ejemplo, si eras, no sé, centro del entero, siento que Guardiola encuentra lo del falso nueve, ¿no? Que por ejemplo, a partir de lo de Messi se puso... Esa es una mafofada, lo del falso nueve, por Dios. Son cosas que dicen, son interesantes. ¿Y a ti por qué Ancelotti? No, porque es un tipo triunfador y que tiene un manejo de grupo sensacional. Y no solo Ancelotti, me hubiera encantado también del bosque. Ah, bueno, Vicente del Bosque. Que fue un cambio... Don Vicente del Bosque. Él fue el cambio de España, o sea, de la selección española él y el que ya murió, que era del Atlético de Madrid, que siempre se me va, que fue también, entrenó a Hugo y a Luis García. ¿Cómo se llama? Aragón. O sea... Aragón es. Aragón es. El que ganó la Eurocopa con España. Exactamente. Y ya después vino del bosque. Eso, o sea, hablan maravilloso. Ese sí yo no lo conocía, del bosque sí tuve la oportunidad de platicar con él. Era una belleza. A mí me hubiera gustado que me hubiera dirigido Mauriño Antonio Mohamed. Poncho Vera. Poncho Vera en Emperor Cepsi. Hablando de Poncho Vera, vamos con los Pumas, los Pumas de Poncho Vera del Capitán Berto García Aspe en las instalaciones de los Pumas. Ahí está Fabricio Domínguez. Mismas instalaciones que, por cierto, utilizó Fabri. Buenos días, el Real Estelí que va a enfrentar mañana a las Águilas de la América. Ayer les mandaron un mensaje a Pumas, la verdad, agradeciendo toda la disponibilidad, la amabilidad para este equipo, Fabri, de que estuvieron ahí varios días entrenando. Platícanos de eso y platícanos de Pumas, que va bien, aunque se quejan mucho del clima. Sí, ¿cómo estás? Zúñiga B, Tomaso, a toda la gente de Chilanquiles, pues sí, como bien lo mencionas, aquí en estas instalaciones estuvo el conjunto del Real Estelí, llegaron desde el jueves pasado, el viernes entrenaron por primera ocasión aquí en Cantero y pues bueno, ya en estos momentos están en su hotel de concentración para más adelante el partido contra las Águilas de la América. Y entre el caso concreto de los Pumas, pues sí, victoria importante el domingo pasado, domingo a las 12 del día que ya lo escuchábamos a lo largo de la semana, pues la conversación se volvió a abrir gracias a que el Toto Salvio lo dijo sin ningún tipo de tapuco podían jugar a esa hora, después se pronunció el mismo presidente del Club Universidad Nacional, el doctor Luis Raúl González, que mencionó que pues ya la tendencia es a la mejor cantidad de partidos posible a las 12 del día y también el mismo Gustavo Lema, pues mencionó que si los jugadores lo dicen, pues hay que hacerle caso a los protagonistas, ¿no? Oye, Fabri, mañana juega Pumas, van a adelantar el partido de la fecha 9 contra los originarios del Atlas, bueno, Atlas es el que termina adelantando el partido, es decir, pues tendrá jornada de 9 puntos, Gustavo Lema. Sí, exactamente, y es que también si uno revisa el calendario, si se hubiera jugado justamente en el fin de semana de la jornada 9, pues la realidad es que como tal Pumas hubiera tenido tres visitas de forma consecutiva porque después de mañana que visitan Atlas, reciben a tantos pero después visitan Rayados y visitan Chivas y posteriormente hubiera tratado el del Atlas, entonces por esa razón también se adelanta este partido en donde pues las miradas están puestas hoy el último entrenamiento aquí en Cantera pero hoy también se determinará si es que César Encino Huerta podrá realizar el viaje a Guadalajara para pues enfrentar a los roquinegros, no entrenó al... Uy, ahí se le fue la comunicación a Fabri, pero bueno, ya lo... A ver ahí Fabri. La semana pasada el miércoles no terminó el entrenamiento, jueves, viernes y sábado no pudo entrenar al parejo y... Hola, hola, aquí... Ahí, ahí te escuchamos. Hola, hola, ¿me escuchan? Se le fue, se le fue en un momento más... Como les decía, Encino Huerta que está... tiene un problema en el tobillo derecho, lo acarrae desde la jornada uno ahí en una entrada de su excompañero precisamente el Palermo y después de la jornada 13 de la Torre el tobillo también en Ciudad Universitaria no había estado al 100% y finalmente el domingo aunque en un inicio estaba planado para que fuera titular de última hora se decide que no entra ni siquiera a la banca y pues precisamente hoy será cuando se determine si es que César Encino Huerta podrá estar en la convocatoria para enfrentar a los roquinegros del Atlas yo les puedo decir que luce muy complicado parece que lo quieren guardar y llevarlo con calma Hola Fabri ¿Cómo estás? Buenos días Saluda Alonso Basurto Precisamente sobre el Chino Huerto te quería preguntar porque hemos visto en redes sociales que Pumas ha dicho que no está todavía entrenando al parejo del equipo y ahora con la incorporación y el gran debut de Ali con ese doblete y después el gran momento que atravesa Memo Martínez Leo Suárez por supuesto también metiendo asistencia ¿Hay alguna modificación en el once titular que podría presentar Gustavo Lema frente a los roquinegros de Atlas? Sí, ¿cómo estás? Basurto también te saludo con gusto Sí, seguramente veremos modificaciones también porque Alfonso Monroy recordar salió lesionado en el partido frente al pueblo el domingo pasado entonces es muy probable que Adrián Aldrete vuelva a la titularidad por esa banda de la izquierda un elemento al cual también no pudo estar el partido pasado él por decisión técnica en el medio campo Ulises Rivas que tuvo un problema de gastroenteritis pues bueno seguramente regresará ya a ser dupla con José Luis Caicedo ya está entrenando bien Ulises Rivas no tiene ya ningún problema de salud y pues adelante precisamente como te digo hoy se determinará si se puede usar el chino huerta podrá realizar el viejo o no es muy complicado que lo pueda hacer entonces ahí es en donde entran ya las variantes que tiene Gustavo Lema en el caso del domingo fue Robert Ergas quien ingresó para suplir al chino huerta y quien ha sido utilizado precisamente como suplente de camiseta 12 de los Pumas entonces todo parece indicar que si el chino huerta no está disponible sería de nueva cuenta Robert Ergas Leo Suárez y también Alí Ávila para partir del granquillo sobre todo considerando que pues Alí Ávila es el otro centro delantero que tiene discurso y la Pumas si es que por cualquier situación no puede estar Guillermo Martínez gracias Fabri te mandamos un abrazo pasa por el wifi a la oficina 4 por favor te van a dar la clave ahorita para los demás programas gracias a Fabricio Domínguez allá desde Cantera bueno pues Pumas que ya sabes a mí entiendo que pidas de repente oye vamos a adelantar van a adelantar la jornada nueve ¿sabes por qué? seguro va a haber concierto en el estadio Jalisco esa semana y están adelantando porque es el Atlas el que está adelantando la jornada es el que está pidiendo que se anticipe la jornada ahorita van a salir que la bichote el bichote Bad Bunny es el que sea va a tocar pero es el problema de la Liga MX sí que no lo tienes pides permiso y te lo dan sí no pasa absolutamente nada ilusión a Pumas Beto lo ves exactamente igual que la temporada pasada o lo ves con mejores elementos para encarar una liguilla del fútbol mexicano porque decía el turco que el torneo pasado les faltó más plantel para poder vencer a Tigres no sé yo lo veo muy similar pero sí por ejemplo lo de Leo Suárez les puede ayudar lo de Martínez y no sé si vayan a poder recuperar a Funes Mori para la liguilla si regresa en la liguilla y todo sí lo veo más fuerte yo lo veo mejor porque los futbolistas que trajo el turco como Jamed hoy me parece ya están más establecidos y más hechos en el fútbol mexicano o sea los dos centrales eran nuevos prácticamente el primer torneo pero dieron muy buena temporada y después acuérdate que no estaba el parcero Caicedo ahora ya recupera el parcero Caicedo que te da mucha estabilidad en el mediocampo pero el Leo Suárez es muy positivo y siempre tener a un tipo en el área como Memo Martínez te genera mucho más la única duda que yo tengo es que tenías a Ineno y tenías al Toro Fernández dos delanteros de calidad pues trajeron a Funes Mori y al Memote por eso ahora tienes a Memo Martínez a Funes Mori y no lo cuentas ahorita bueno pero tampoco contabas que casi se le perfora un pulmón a Funes Mori y yo creo que también hoy está mucho mejor el Toto Salvio que la temporada pasada y del Prete ya no toque aunque no le guste jugar a las 12 del día el Toto Salvio se queje y se queje mi querido Toto Salvio lete el contrato antes de firmar ahí venían los horarios en los que vas a jugar y vas a entrenar el América mañana enfrentará al Real Estelí este equipo nicaragüense que pues da la impresión Beto de que o sea yo veo al Real Estelí muy muy animado de que mañana pueden hacer algo la la travesura sería épico épico para ellos y sería el gran fracaso de la América no creo que vaya a pasar honestamente no yo tampoco creo que vaya a pasar pero nunca sabes es fútbol y todo puede pasar entonces América tiene que salir con todo a liquidar el partido a hacer dos goles rápido y vámonos por cierto por cierto información de Chila Killers en este momento breaking news me dicen desde las instalaciones del club América en Coapa que Henry Martín y Kevin Álvarez están disponibles para participar el día de mañana ante el Real Estelí de ser necesario por parte de André Yardín ya van a concentrar con el equipo de las Águilas de la América ya han recibido la alta médica así que Henry y Kevin listos para el partido contra el Real Estelí o para lo que venga de la liga pero parece que se ha adelantado el proceso de recuperación sobre todo de Henry y ya estaría ok para participar en la liga para mí sería un error para mí sería un error poner a Henry ahorita cuando recién acaba estás viendo que no hace no hace gol ni al arco iris no 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 porque como dijimos lo de por eso pero si ya está bien no va ganando en América no va ganando si le está dando la alta médica es que está bien o sea ya lo revisaron perfectamente a mí se me hace muy pronto y aparte tiene que volver a jugar o sea para que no cuánto tiempo estuvo fuera 10 días como 15 como 15 por eso entonces si ya está a lo mejor no arranca pero puede jugar 30 minutos 40 minutos primer tiempo te vas 2-1 al vestidor agárrense en América va por un gol de inicio si el marcador en la vuelta queda 1-0 si pasa América por el gol del visitante pero que a la América a la que le casquen un gol ya tienes que hacer dos para ver aquí eres a posar la carrera y ahora ya te estás no no pues es que nadie pensaba que iba a perder la América en la visita está con nosotros Pamela para hablar de el concierto de Karol G la bichota de Caliente TV Pamela ¿cómo estamos? ¿cómo estás? buenas, buenas ¿cómo les pinta la mañana? muy bien a ti si la killer si nos dan una más nos la aventamos mira nos quedó pendiente uno, dos, tres bloques perfecto traes para mañana por hablar no paramos que nos den la hora de café caliente oye ¿de qué nos vas a platicar? mañana es día del amor tú tienes San Valentín pero como que si tengo San Valentín ¿a quién va a ser tu San Valentín? pues por ahí un pollo ¿qué? una nalga ¿qué? por eso hacía condominio estás con el Capi estás con el Capi él es un hombre decente una nalga linda oigan pero aparte de que mañana es 14 de febrero y festejamos el amor la amistad ¿cómo que es septiembre? de febrero bueno pues hoy festejamos el día del infiel ¿qué? hoy 13 de febrero es el día del infiel y pues me salí a la calle ahí preguntarle a la gente oigan ¿por qué ustedes creen que la gente es infiel? ¿ustedes han sido infieles? mira que todos me contestaron no, no, no todos muy seriecitos como si nunca hubieran hecho nada en su vida y pues preparamos una cápsula muy buena así que ¿por qué no la vemos? y ya luego les voy platicando y los dejamos con Pamela para el cierre de Chila Killers gracias hasta mañana 13 de febrero día del infiel y hoy te voy a tener mucho chismecito ya sabes que a los deportistas les encanta esa profesión así que quédate conmigo porque va a estar buenísimo uno de los casos más famosos y reconocidos en la historia del fútbol fue el de Courtois y De Bruyne Courtois se encontró a escondidas con la novia de Kevin De Bruyne y desató un escándalo que se hizo viral entre el plantel de Bélgica y ha sido difícil de superar otro caso que sí o sí te voy a contar es el de Wanda Nara Mauro Icardi y la China Suárez Wanda esposa de Icardi había tomado unas vacaciones para presenciar la semana de la moda en Milán mientras que su esposito estaba por ahí concretando una infidelidad con la China Suárez difícil lo que tuvo que pasar Wanda aunque ya lo perdonó le dio 501 oportunidades pero bueno vamos a ver qué fue lo que nos dijo la gente oye ¿y por qué crees que las personas son infieles? porque creo que pierden el respeto por la otra persona con la que están por su poca capacidad mental por falta de comunicación y de pasión principalmente creo que sí tiene que ver con un esquema de venganza y la otra puede ser porque empieza como a faltar algo por ahí pero seguro que no sabías que hay lugares predilectos para hacer estos actos de infidelidad como el hotel Chateau Marmont en Los Ángeles aquí ha habido problemas políticos infidelidades e incluso hasta muertos ¿en qué lugar sería sin fiel? yo creo que buen lugar para hacerlo es en La Peda en un bar no sé en una playa pero si alguna vez lo hiciera pues sería un lugar donde no me cacharan pues le sacamos varios trapitos a los deportistas agárrate que si no también te saco los tuyos reflexión no seas infiel y no te pierdas la programación de Somos Caliente TV oigan ahora resulta que todos se portan muy bien en sus casas y que nunca han sido infieles ¿ustedes han sido infieles? esa es la pregunta ¿tú has sido infiel? yo sí yo alguna vez lo he sido yo fui infiel pero no se cuento fue en la primaria ay ya tú también qué ridículo oye dile algo en buena onda dile algo he tenido pocas novias he tenido pocas novias es la realidad por eso no he tenido que ser infiel pocas novias muchas amantes no no he tenido pocas novias muchas amigas bien bajado ese balón bien bajado bueno pues como vieron oigan aparte de que en los deportes ya conocemos varias historias hay muchas muy viralas pero ya había que salirnos de la clásica Shakira y Piqué o sea que también ya que hueva oye pero pues bueno hay muchas más y esta que se hizo muy viral la de Icardi Wanda pobrecita que ojo Icardi ya le había bajado la novia a otro compañero Icardi es bravo si te sabes esa historia Beto Icardi era como el protegido de este ¿cómo es? Maxwell ¿no? creo que sí Maxi López Maxi López y le dio hogar a Silo en su casa y el otro en la cocina no como Courtois que o sea se lanzó con la novia de Kevin y estuvieron ahí y aparte en la selección incluso jugaban juntos tú o sea su compañero eran aparte buenos amigos dirían por ahí lo chapulineó lo chapulineó exactamente bien dicho lo chapulineó oye a ver tú que eres experta en música venga ¿te gustó el show de medio tiempo del Super Bowl? sí sí me gustó pero creo que cada vez estamos llenos de mucho entretenimiento y ya nada nos parece suficiente o sea creo que esa es una realidad ¿a ti te gustó Beto? nada no te gustó nada se me hizo malísimo cuenta ¿pero por qué? pues porque no no me dejó nada o sea bailando ahí o sea haciendo cosas caras o sea no 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 o sea que vaya alguien a cantar bien o sea y hacer un buen espectáculo este a mí se me hizo yo también creo que ha ido de más a menos o sea nos pusieron la vara muy alta con Michael Jackson con YouTube con es que Michael Jackson fue en los noventas Katy Perry Black AP pero ha sido de la mejor Jennifer Lopez y Shakira ese fue una locura sí o sea y creo que ha venido de más a menos un antes y un después de Super Bowl es que él realmente es el precursor de show de medio tiempo como tal sí porque anteriormente eran shows como colegiales o sea iban escuelas así como con bandas de estas de la escuela a tocar y ¿cómo se llaman? bandas de guerra bandas de guerra y cositas así y ya a partir de que empezó el show de medio tiempo con Michael Jackson ya fue que se empezaron a empezar ayer estaba viendo que una de las bailarinas de Usher salió volando del escenario sí y ya ayer subió un TikTok la chava con el ojo morado el brazo roto en serio no yo soy la bailarina obviamente las cámaras como hay rápido no lo sacaron ni nada pero sí ya el clásico metiche de TikTok ya pusieron cómo sale volando puma a ver hablando de lo de la música y las infidelidades el 13 de febrero yo si vi a Usher la neta puede ser profesional pero muy pegado a Alicia Keys o sea como muy yo sí hasta el mismísimo esposo de Alicia que es uno de los mejores productores en la historia de la música o sea dijo oye qué payasada o sea no tienen absolutamente nada de malo pues es un show ya sabes es mera actuación bueno si mi novio hubiera estado ahí yo lo bajo son artistas al final de cuentas yo no le vine yo yo hoy yo hoy cometí una infidelidad ¿cuál? ¿quieres ver? a ver ¿la puedes poner Bruno por favor? la voy a ir ah sí la vi ¿eh? la voy a ir pónganos mira mira cómo me ve feo a ver otra vez no pero ¿viste cómo me veo feo? cada discurso es no hay tomas contundentes esto va a romperte el corazón basurto no lo veas no 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 ya cuando le dan comida en la boca mira la cara mira la cara mira la cara mira la cara en la boca a ver a ver chiquito hasta cerraste los ojitos güey mira no te enojes yo te quiero mucho güey hoy es el día del infiel y ahí está la prueba tenemos las imágenes ¿te pareces tanto el actor este de jurassic park? ya tranquilo es una falta de respeto ya de verdad es una falta de respeto para la gente que probablemente nos ve ¿existe el poliamor? no no yo no estoy de acuerdo ¿el poliamor? sí no ¿estás de acuerdo? no ¿qué va a hacer con tu novia hoy mi querido? bueno mañana no se puede tenemos People's League ¿hoy qué va a hacer con tu novia y mañana con tu pareja? te lo repito Luis con lo mío con lo mío nadie se mete con lo mío nadie se mete ¿qué clase de escena de la rosa de Badalupo es esta? segunda advertencia no hay tercera no hay tercera con mucho gusto ahorita te veo fuera con mucho gusto nada más hacer una cosa Beto Aspes es mi padrino ay 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 oye mañana ¿qué dinámica del día del amor y la amistad vas a organizar en Caliente TV? pues mañana amigo secreto amiga secreta bueno pero mañana vamos a ir a regalarle flores a las parejas y yo voy a estar vestida de cupido ¿ah sí? ándale pues no pero si vamos a hacer una dinámica aquí muy bonita de entregale la rosa a quien tú quieras ya sabes una tarjetita un mensaje bonito sí entre nosotros un chocolate un dulce vamos a hacer dinámicas en la calle muy interesantes bueno le puedes dar una basurta para que se la entrega y órale no él comete la invidelidad ¿me tú eres un romántico? romántico ¿en qué sentido? ¿qué es lo más bonito que le has dado a tu mujer un 14 de febrero o un día común ¿no? un día común híjole no ahí si me la pones complicada no sé ahí sirve tú una casa ¿no? un auto un auto yo no creo en el 14 no todos los días el odio ese día porque aparte tráfico si no puedes ni moverte pues a ver ¿y qué sirve? un día son todos los días no un día ¡ah! lección 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 de Beto Garciaspe aparte mañana no es Pipos League no tenemos tiempo de pensar ni en el amor ¿no vas a hacer nada con tu noviecita? ¿por qué no la llevas a la Pipos League? no porque va a estar en la Pipos League o sea pero hoy o sea puede que los infieles ¿cómo crees? la invito a comer hoy y me mata yo creo no 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 pero lo tienes que hacer diario diario hay que ganarse el amor es correcto demostrarlo todos los días a mí me tocó una vez veníamos en el coche un día que tenías que regalar unas flores amarillas o azules ah no las amarillas ¿ese qué día es? las amarillas no me acuerdo pero hay un día que todo el mundo regala flores amarillas a sus novias por la primavera mira acá le tocó una pues yo ni sabía qué era esa de las flores amarillas me dijeron ¿por qué no me diste flores amarillas? Instagram está lleno de flores amarillas y yo no tengo flores amarillas fuimos hasta Jamaica a conseguir flores oye ¿por qué no te vas mañana a Jamaica y entramos en vivo contigo desde el mercado de Jamaica ¿no? ¿cuánto cuesta una docena de rosas? que las dan carísimas ¿cuánto cuesta una docena de rosas hoy? un 14 de febrero y uno o sea ubica los chocolates estos los Ferrero Rocher que normal son caros no pues lo suben como tres veces el precio 500 pesos una cajita tú yo compré unas rosas hace un par de días y cada rosa me salió en 55 pesos que fuiste el invernadero ya adornadas y todo ya adornadas y todo te vieron cara de escocés yo creo de australiano no 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 en serio 55 pesos ya ya con el arreglo y todo y la tarjetita ¿cuánto cuesta una rosa normal? en un día normal ¿30 pesos? no ¿cómo crees? ¿ya suena? ¿sí? como 35 yo creo oigan antes de terminar el programa también Tigres ya se prepara para la participación que tendrán en el partido de vuelta contra Vancouver White Caps esto dijo Robert Dante Ciboldi sobre el duelo de vuelta hay que recordar que ellos están empatados a uno con Vancouver también hicieron gol de visitante lo que los acerca ya a la siguiente ronda córrela es definitorio para definir la serie entonces por supuesto ahorita y que vamos a salir con un once que sin duda va a ser muy competitivo y va a buscar el resultado sabiendo que también los que están esperando la oportunidad no es que no les toque iniciar como siempre hemos manejado son soluciones entonces buscaremos hasta el día de hoy veremos quién está más recuperado y quién está bien para iniciar mañana y definir hoy el once que sería el que iniciaría mañana bueno ahí están las palabras de Robert Siboldi que también a ver empataron a uno pero también ese gol de último minuto que hace Guignac los pone casi en la siguiente ronda seguramente no creo que van a tener ningún problema en casa Tigres para avanzar entonces a ver ya lo dijimos van a avanzar yo creo todos los mexicanos sin ningún problema Pachuca ya está esperando porque ellos están clasificados a la siguiente ronda yo creo que América y Tigres van a llegar a la final de este torneo con Kaká sobre todo sabedores de que además como ya puede sacarse de la manga el equipo de perdón la MLS es decir ay mi boleto de anfitrón es para el Inter de Miami Monterrey también ¿no? ya está entonces sería Tigres sería América sería Chivas Toluca Toluca y ya después ya la siguiente ronda ya estaría más bravo es clasica nacional entonces ahora sí ojalá frente en América Chivas ahora resulta vengo de Tigre oye oigan me dio mucho gusto que Chila Killer ya fuera de dos horas lo hicieron perfecto así pude dormir un poquito más ya nos vamos a café caliente para que no duermas tú quieres que me mandarle un mensaje a tu novio te amo mi amor eres el amor de mi vida ay 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 me vale enfocaron esa cara me vale vámonos